Bueno, ¿ahí se ve bien? Se ve perfecto Bueno Bueno Ante todo, bueno, gracias por estar Espero que esta clase les sirva Lo bueno es que vamos a estar usando la misma bibliografía Que usaron para ver el modelo De tres ecuaciones en economía cerrada Con lo cual la anotación, los gráficos Todo lo que estemos usando Les va a resultar familiar Y bueno, este es un tema importante Porque como vieron cuando estudiaron El modelo de tres ecuaciones en economía cerrada En cierto sentido Este modelo es lo que está en la cabeza De los bancos centrales en el mundo hoy Obviamente que cuando uno lee Los papers que publican los bancos centrales Todo parece mucho más complejo Porque hay un montón de ecuaciones Con un montón de símbolos Ejercicios de optimización intertemporal Y demás cuestiones Pero si uno se queda en lo conceptual Y se pregunta ¿Qué están haciendo esos papers Súper complejos que uno lee De los bancos centrales? No están haciendo nada muy distinto De lo que plantea el modelo de tres ecuaciones Ya sea en economía cerrada O en economía abierta Así que nada Me parece que este es un tema importante Justamente porque les da a ustedes Un marco conceptual Sobre lo que está detrás de la cabeza De las personas que están Formulando la política económica En los bancos centrales De muchos países del mundo Así que bueno Esto como marco general La justificación de por qué Tiene sentido esta clase Entonces En la clase de hoy Vamos a Hacer una breve introducción A qué es lo que vamos a estar viendo Pero básicamente Este modelo Lo vamos a estar pensando Como en dos dimensiones Primero En el mediano plazo Esto ¿Para qué? Para tratar de ver Hacia dónde es Que el banco central Quiere llevar la economía Más allá De Las turbulencias Que pueda haber En el corto plazo ¿No? Es como que Ustedes ya deben estar familiarizados Con las distintas materias de macro Que han tenido Que Si bien En el corto plazo Pueden producirse Distintos shocks De oferta De demanda Transitorios Permanentes Siempre está la idea De que Hay un equilibrio Al cual la economía Converge Eso obviamente Que es discutible Uno podría pensar Que no necesariamente Existe ese equilibrio Al cual la economía Converge Pero El marco analítico Del modelo De tres ecuaciones Si piensa Que existe Ese tipo de Solución De equilibrio Entonces Bueno Vamos a estar trabajando Con eso Eso Es lo que Uno puede llamar Como el mediano plazo ¿No? Es ese punto Al cual La economía Tiende a converger A medida Que pasa el tiempo Pero después Vamos a estar viendo El corto plazo Que tal vez Es La dimensión Temporal En la que opera El banco central ¿No? Como ustedes veían En el modelo De tres ecuaciones En la economía cerrada Cuando se produce Un shock El banco central Reacciona Modificando la tasa De interés Para poder Controlar la inflación Entonces Ahí hay como Reacciones Que tienen más Que ver con La dinámica De corto plazo Entonces Vamos a estar viendo El modelo De tres ecuaciones Para Economía abierta En estas dos Dimensiones Temporales Entonces La idea Básicamente Es Abrir El modelo Nuevo Keynesiano Que es Lo mismo Que decir El modelo De tres ecuaciones Para el caso De una economía Abierta Con tipo De cambio Flexible Vamos a estar viendo Solo el caso De tipo De cambio Flexible Aquellos que quieran Ver Este mismo Modelo Pero Con otros Regímenes Cambiarios Pueden ver El capítulo 10 Del mismo libro Que estamos usando O sea Yo En esta clase Me voy a basar En el capítulo 9 Del libro De Carlin y Soskais En el capítulo 10 Se usa este mismo Modelo Pero para Otros Regímenes Cambiarios Bueno Básicamente Lo que vamos a estar Viendo Es que Modificaciones Hay que hacerle Al modelo Que ustedes Ya conocen De tres ecuaciones En economía Cerrada Que modificaciones Hay que hacerle Para trabajar En el contexto De una economía Abierta Y lo que No vamos a ver Y esto no quiere decir Que no sea importante Sino que bueno No hay tiempo Para cubrir todo Es Como ya les dije Este mismo modelo Con otros Regímenes Cambiarios Para eso pueden ver En el capítulo 10 Del mismo libro Y las críticas Al modelo Nuevo Keynesiano En economías Abiertas Aquellos que Quieran ver Más en detalle Las críticas Pueden leer Ese paper Que está citado Arestis 2009 Ahí se Trabajan en detalle Las críticas A este modelo Hacia el final De la clase Yo voy a comentar Algunas críticas Pero no voy a tener Tiempo de Ir en detalle Simplemente las voy a Mencionar Para que sepan Que lo que vamos A estar viendo En la clase de hoy Si bien es usado Por muchos bancos Centrales No está exento De un montón De críticas Que nos obligan A tomar con cuidado Las conclusiones Que se derivan De este modelo Eso entonces Es un poco El plan Para la clase De hoy Entonces Para abrir La economía Partiendo De lo que Ustedes Estuvieron viendo Con Damián En el modelo De tres ecuaciones En economía Cerrada Lo primero Que tenemos Que hacer Es Entender Que Hay una variable Central Que entra en juego Que antes no estaba Que es el tipo De cambio El tipo De cambio En el modelo De tres ecuaciones En economía Cerrada En ningún momento Aparecía mencionado Ahora Cuando abrimos La economía Como ya sabemos Porque Argentina Es una economía Pequeña y abierta Todos sabemos Que el dólar Es casi La variable Fundamental De la economía Y también De la política Entonces Es una variable Que tiene que ser Introducida Y no solo Tenemos que introducir Al tipo de cambio Sino que tenemos Que ver Cuál es la Actitud Cuál es el comportamiento Que tienen Los agentes económicos Del modelo Frente Al tipo de cambio ¿Y cuáles son Esos agentes económicos? Bueno Un agente económico Central Es el banco central Que es El centro ¿No? Del modelo De tres ecuaciones Porque es el agente Que sube La tasa de interés Que proyecta La curva de Phillips ¿No? Toda la historia Que contamos Respecto a El modelo De tres ecuaciones Está centrada En el banco central Pero hay Un actor más Que ahora Tenemos que considerar Cuando abrimos La economía Que es básicamente El sistema financiero El sistema financiero Está compuesto Por una Gran variedad De actores No es un actor El sistema financiero En sí mismo Es un Digamos Es una dimensión Esfera de la economía Compuesta por una Gran variedad De actores Acá no No vamos a meternos A estudiar Las diferencias Entre los distintos actores Que componen El sistema financiero Pero si hay Un elemento común De todos esos actores Que tiene que ver Con Que básicamente ¿Qué hacen Esos agentes financieros? Bueno Compran y venden Distintos activos financieros Algunos están en pesos Otros están en dólares Y el tipo de cambio Para esos actores Es importante Porque la persona Que tiene Un bono En pesos Por ejemplo Un extranjero Que compra un bono En pesos Le interesa Que su riqueza Se preserve Entonces Si tienen Una expectativa De que el peso Se va a devaluar Como por ejemplo Hoy existe en Argentina Todo el mundo Diciendo Bueno Después de las elecciones Se viene una devaluación Entonces Los agentes de inversión No sé si todos Pero muchos Que dicen Bueno Si querés comprar Deuda Del gobierno argentino Comprala A muy corto plazo No compres Con plazos Que vayan Más allá De las elecciones Porque después No se sabe Qué va a pasar Bueno ¿Qué es lo que está Detrás de esa mirada? Lo que está detrás Es Che Lo que puede pasar Es que por más Que te pague Una buena tasa De interés En pesos Si el dólar sube En dólares Tu rentabilidad cayó ¿Qué quiero decir Con este ejemplo? Bueno Que los actores Del sistema financiero Tienen al tipo de cambio Y sobre todo A su expectativa Del tipo de cambio Como una variable Muy importante A la hora de Tomar sus decisiones Entonces El banco central En este modelo A la hora De tomar sus decisiones Va a tener que Incorporar El comportamiento De los actores Que componen El sistema financiero Porque es Un actor Que va a ser Determinante En la dinámica Económica Se entiende Digamos Básicamente Lo esencial Que debe ser Modificado Para poder Abrir la economía Número uno Incorporar El tipo de cambio Como variable Importante Dentro del modelo Número dos Incorporar Al sistema financiero Como un actor Que va a tener Que interactuar Que va a tener Que jugar Junto con el banco central En la determinación De las variables De la economía En economía cerrada Como ustedes recordarán El banco central Analiza Cada vez que Un shock Impacta en la economía Por ejemplo Un aumento En el precio De los commodities Un aumento En el gasto público Cualquiera de los shocks Que ustedes Estudiaron El banco central Cuando se produce Ese shock Analiza La naturaleza Ese shock Y reacciona Modificando Su tasa De interés ¿Para qué? Para estabilizar La inflación En torno A su meta De inflación Teniendo en cuenta Además Que esos ajustes Se producen De manera gradual Es decir Que el impacto De las decisiones Del banco central En la actividad económica No es instantáneo Sino que Se producen Con un periodo De Rezar Eso es Digamos Si uno tuviera Que sintetizar Todo lo que ustedes Vieron Del modelo De tres ecuaciones De economía cerrada Bueno, uno diría eso El banco central Estabiliza la economía A través del cambio De la tasa de interés Pero ese cambio Se produce De forma Rezagada En economía abierta No solo El banco central Va a reaccionar Frente A shocks Sino que también El Mercado de cambios O el sistema financiero Digamos Este nuevo actor Que estamos teniendo En cuenta Van a Van a Ocuparse De Analizar El efecto De los shocks Y Van a reaccionar En consecuencia Y no solo Van a reaccionar En consecuencia El banco central Y el sistema financiero Sino que A la hora Van a reaccionar Van a pensar Cómo reacciona El otro Esto tiene mucho De teoría De los juegos Que seguramente Habrán Estudiado En alguna De las materias De micro No vamos No vamos a estar Armando El juego Como se ve En micro Pero esa lógica Está detrás Dos actores Distintos En torno A un mismo Objetivo Cuyas estrategias Se impactan Mutuamente Y el supuesto Que estamos haciendo Como decíamos Antes Es que El banco central No va a operar En el mercado De cambios Es decir El tipo de cambio Es flexible No interviene El banco central Lo que hace El banco central Es mover la tasa De interés Para cumplir Con su objetivo De estabilizar La inflación Eso no cambia Respecto del modelo En economía cerrada Pero lo que sí Hace el banco central Es incorporar Que hay Un actor Del sistema financiero Que sí Interviene Sobre el mercado De cambios Compra y vende divisas En función De los diferenciales De rendimiento De los bonos Tenemos que tener En cuenta Que al abrir La economía Y al incorporar El tipo de cambio Ya no sólo La tasa de interés Impacta Sobre el nivel De actividad Como sucedía En economía cerrada Sino que también El tipo de cambio Impacta En la actividad Económica Y básicamente Lo hace a través De el canal De las exportaciones Y las importaciones El supuesto Adicional Que hace este modelo Es que Cuando sube El tipo de cambio Real Aumentan Las exportaciones Y disminuyen Las importaciones Lo cual Termina redundando En un aumento En el producto Entonces En la ecuación De demanda agregada Que después La vamos a ver De forma explícita Ya no sólo El producto Depende De forma Negativa De la tasa De interés A través del canal De la inversión Sino que ahora También El producto Depende De forma negativa Del tipo de cambio Cuando sube El tipo de cambio O sea Cuando se deprecia El tipo de cambio Perdón El producto Depende de forma positiva Cuando sube El tipo de cambio El producto Se deprecia El tipo de cambio Se deprecia Perdón El producto Sube ¿Por qué? Porque se estimulan Las exportaciones Y se desestimulan Las importaciones Entonces Esto es un elemento Central A tener en cuenta El tipo de cambio Va a impactar En la actividad económica Nota al pie Esto podría ser discutible No es Evidente No es obvio Que La relación Entre el tipo de cambio Y el producto Es positiva Podríamos pensarla De otra manera Que es Cuando sube El tipo de cambio Aumenta la inflación Aumenta la inflación Cae el ingreso Real De los consumidores Cae el consumo Pero bueno Ese tipo de canal No está contemplado En este modelo Entonces Lo dejamos afuera Pero es una de las cosas Que uno podría notar Como Críticas Que se le podrían hacer Al modelo Pero primer elemento Tener en cuenta Que el tipo de cambio Pasa a ser parte De la Determinación Del producto Otro elemento Que ya habíamos mencionado Es el hecho De que el banco central A la hora de reaccionar Frente a los shocks Es decir De modificar Su tasa de interés Va a tener en cuenta Lo que va a ser El mercado de cambios El sistema financiero Frente a ese shock Y al mismo tiempo El mercado de cambios Incorpora La reacción Del banco central Esto No es otra cosa Que decir Que En este modelo Las expectativas Son racionales ¿Qué quiere decir Que las expectativas Son racionales? Bueno Que los distintos actores Que componen el modelo Conocen plenamente Las funciones De reacción De los otros actores Entonces Pueden anticiparse En sus Respuestas De comportamiento A lo que los demás Hacen Porque Es como Que estuvieran En la cabeza Es como Que El presidente Del banco central A la hora De definir La política monetaria Está al mismo tiempo En la cabeza De los agentes Que componen El sistema financiero Y sabe Cómo van a reaccionar Frente a los cambios Que haga el banco central En su política monetaria Otra vez Esto es algo que Ustedes me dirán Pero esto es Muy poco real No Digamos Es una cosa medio Quisofrénica Que el presidente Del banco central Al mismo tiempo Sea Quien opera En los mercados Financieros Es más Es ilegal Uno diría Pero bueno Es un supuesto Del modelo Entonces Cuando se produzca Un determinado Shock Por ejemplo Un aumento Transitorio En la inflación Como puede pasar En estos últimos meses Sube el precio De la soja Entonces Suben los precios De los commodities Sube la inflación Veremos Si es de forma Temporaria O de forma permanente Pero El banco central No puede detenerse O no puede quedarse Esperar un año A ver si Es permanente O transitorio El aumento En el precio De los commodities Está operando Entonces tiene que Hacer hipótesis Respecto de la naturaleza De ese shock Y tomar decisiones Entonces va a tener Que reaccionar El banco central Frente a este shock Cualquiera sea Imaginemos Un aumento En la inflación El ajuste Que la economía Va a hacer Ahora Va a ser Una combinación De una modificación De la tasa De interés Y del tipo De cambio En el modelo De tres ecuaciones En economía cerrada No había El tipo de cambio Obviamente Entonces La totalidad Del ajuste Se hacía A través de cambios En la tasa De interés Que el banco central Implementa Bueno Ahora en economía abierta Parte del ajuste Es decir Parte de la convergencia De la economía Al equilibrio Se va a hacer A través del tipo De cambio Porque como Acabamos de decir El tipo de cambio Impacta Sobre el producto Entonces En cierto sentido Podemos decir Que la carga Sobre el banco central La carga Del ajuste Sobre el banco central Se va a ver Disminuida En el modelo En economía abierta Porque Hay más herramientas O más elementos Además de la tasa De interés Que son los que Se ocupan De llevar la economía Hacia el nuevo equilibrio Entonces Imaginemos Una secuencia Hipotética Se produce Un shock inflacionario Los operadores Del banco central Los operadores Del mercado De cambios Del sistema financiero Que tienen Expectativas racionales Como dijimos antes Es decir Saben cómo se comporta El banco central Anticipan Que el banco central Va a subir la tasa ¿Por qué? Bueno Porque en el modelo De precios La relación básica Que tenemos Es que frente a un shock Inflacionario El banco central Lo que tiene que hacer Es subir la tasa de interés Bueno Los agentes Del sistema financiero Saben que el banco central Va a hacer eso De hecho Si ustedes Leen los diarios Tal vez no tanto locales Pero la prensa internacional Hoy que está diciendo El dato de abril De inflación En Estados Unidos Fue más alto De lo esperado Fue el mayor En no sé cuántos años Entonces Todo el mundo Ahora está hablando De que el banco central De Estados Unidos Va a subir la tasa de interés Porque está implícito Que es Esa la regla De política monetaria Que manejan Los bancos centrales Entonces Frente a eso Empiezan a haber Un montón de operadores Del sistema financiero Que empiezan a Rebalancear Sus portafolios De inversión Imaginando Una mayor tasa De interés Futura En Estados Unidos Entonces Acá Este primer Ítem Que tenemos En la placa Si es Una cosa Que Más allá De que El supuesto De expectativas Racionales Resulte Muy extremo Tiene algo De realidad Es decir Por más que Los Operadores Del sistema financiero No estén realmente En la cabeza Del banco central Si Pueden Digamos Conocer Cómo es que El banco central Se maneja De forma aproximada De hecho Una buena práctica De los bancos centrales Contemporáneos Es justamente La transparencia Es mostrarle A la sociedad Realmente Cuáles son Sus herramientas De política Y cuáles son Los criterios Con los cuales Realizan la política Entonces Se presume Que el banco central Va a subir La tasa de interés Como una forma De ajustar La economía Para que Baje la inflación Después del shock Inflacionario ¿Qué hacen Los operadores Del mercado Financiero? Bueno Demandan Bonos locales ¿Por qué? Porque La tasa de interés Esperan que vaya a ser Más alta A nivel local Entonces Para aprovechar Ese mayor rendimiento Demandan Bonos locales En el momento En el cual Aumenta la demanda De bonos locales Lo que se produce Es Una apreciación Del tipo de cambio Imagínense Inversores externos Que ven Que en Argentina La tasa de interés Va a subir Por el shock inflacionario Entonces Entran A Argentina Venden Dólares Para adquirir Los pesos Que necesitan Para comprar Los bonos Argentinos Claro Hablando de Argentina Esto parece loco Porque en Argentina Es básicamente El único país Del mundo En donde esto No estaría sucediendo Pero lo normal Es que Un país Que no tiene Controles de cambio Y que no tiene La historia de default Que tiene Argentina Cuando la tasa de interés Está por encima De la tasa de interés Internacional Entran capitales Para adquirir Los bonos locales Y eso genera Un proceso de Apreciación Del tipo de cambio Baja el tipo de cambio Porque hay un exceso De oferta De divisas Proveniente Del sistema financiero Esa apreciación Cambiaría Resulta contractiva Porque habíamos visto Que Hay una relación Positiva Entre El tipo de cambio Y el producto Se devalúa El tipo de cambio Y sube el producto Porque aumentan Las expo Bueno, acá pasa Lo contrario Se aprecia El tipo de cambio Entonces Bajan Las exportaciones Y suben Las importaciones Es decir Termina cayendo El producto Entonces Esto que implica Que la carga Que tiene que hacer El banco central Para poder Reducir la inflación Disminuye Porque como ustedes Recordarán En el modelo En economía cerrada Cuando se producía Este mismo shock El aumento De la inflación ¿Qué tenía que hacer El banco central? Tenía que subir La tasa de interés Inducir una recesión Temporaria ¿Para qué? Para que esa recesión Haga que los precios Bajen Ustedes recordarán Que la teoría De la inflación Que está en el modelo De tres ecuaciones Es básicamente Una curva de Phillips Esa curva de Phillips Que nos dice Que el nivel De inflación Es una función De la discrepancia Entre el nivel De actividad Observado Y el nivel De actividad De equilibrio Cuando el nivel De actividad Es muy alto O sea Cuando la economía Está recalentada Sube la inflación Cuando la economía Está deprimida O sea El producto Está por debajo De su nivel De equilibrio Baja la inflación Entonces ¿Qué hacía El banco central En economía cerrada? Si hay un shock Inflacionario Sube la tasa De interés Para que baje La inversión Para que baje El producto Baja el producto Disminuye La inflación Entonces Contrarresta Ese shock Inflacionario A través De una recesión Temporaria Bueno En economía abierta Tiene que hacer Lo mismo El banco central Pero menos ¿Por qué? Porque parte Del trabajo De inducir Una recesión Para que baje La inflación Ya la hace El tipo de cambio Y la hace El tipo de cambio Porque El sistema financiero Anticipando El aumento En la tasa De interés Del banco central Compra más bonos Argentinos Hace que el tipo De cambio Se aprecie Que caigan Las exportaciones Netas Y que por tanto Caiga el producto Entonces Como una primera Conclusión Que tenemos que tener En cuenta Es que cuando Abrimos la economía En el modelo De tres ecuaciones Un primer resultado Es que Frente a Los distintos Shocks Que se puedan Producir El banco central Debe seguir Interviniendo Pero en una menor Medida De lo que era Necesario De la economía Cerrada Porque parte De esa intervención Entre comillas La hace El sistema Financiero A través De los movimientos De tipo De cambio ¿Se entiende Hasta acá O alguna Consulta Respecto De Estas Generalidades? Obviamente Que lo vamos A ver En el dispositivo Gráfico Que ustedes Ya conocen Pero hasta Ahora Estamos como Comentando Lo más En general La secuencia De De pasos Que vamos A estar Observando En el modelo Cuando abrimos La economía ¿Alguna Consulta? Bueno Seguimos Entonces Además De los Supuestos Que ya Estuve Mencionando O sea Expectativas Racionales Tipo De cambio Fijo Perdón Tipo de cambio Flexible Y no sé Si alguno Más Ya mencioné Decimos Hay perfecta Movilidad Capitales Es decir Los resultados Que vamos A estar Observando En los ejercicios Son condicionales A que haya Perfecta Movilidad Capitales Cosa que Es algo Relativamente Normal En el mundo Ahí nuevamente Argentina Es una excepción Bueno Estamos hablando También de un país Pequeño Y esto sí Aplica Argentina Y a la Mayoría De las Economías Básicamente Esto que Quiere decir Que La economía Que estamos Analizando No No tiene Impacto Sobre las Grandes Variables Internacionales Por ejemplo La tasa De interés Internacional O el precio De los commodities O sea Hay Grandes Variables Que son Muy importantes A nivel Global Y que son Afectadas Por muy Pocas Economías Como pueden Ser Estados Unidos O China Con esto Que quiero Decir Bueno Que este Modelo Que vamos A estar Viendo Sirve Para casi Todas las Economías Del mundo Pero no Para las Verdaderamente Grandes Existen Existen Dos Activos Financieros Ese es Otro Supuesto Que es Más que Nada Una Descripción Hay Bonos Locales Y Bonos Extranjeros Los Bonos Locales Están En pesos Los Bonos Extranjeros Están En Divisas Y Los Activos Son Perfectamente Sustituibles ¿Qué Quiere Decir Esto? Quiere Decir Que La Única Diferencia Es Que La Tasa De Retorno Puede Variar Pero Por Ejemplo La Percepción Del Riesgo No 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 aplica Acá Por Ejemplo La Posibilidad De Que Los Bonos De Argentina Son Más Riesgosos Que Los Bonos De Estados Unidos Porque Argentina Defotea Su Deuda Una Vez Cada Diez Años O sea Ese Tipo De Consideraciones no Están Dentro De 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 Este Modelo Entonces Ustedes Recordarán Que El Modelo De Tres Ecuaciones Justamente Tenía Tres Ecuaciones La IS Que Describe El Equilibrio En el Mercado De Bienes La PC Que Es La Curva De Philips Que Es La Relación Que Establece La Inflación Digamos Cómo Se Determina La Inflación En El Modelo Y Como Decíamos Hace Un Rato La Curva PC Asume Que La Inflación Se Produce Fundamentalmente Por Cambios En La Demanda Cuando Hay Cambios En La Demanda Eso Hace Que Suba La Inflación Si Cambios En La Demanda Son Positivos Y Que Baje La Inflación Si Los Cambios En La Demanda Son Negativos PC La Segunda Curva Del Modelo Y La Tercera Curva Del Modelo Era La MR Que Es La Curva Que Establece O Que Le Indica Al Banco Central Cómo Debe Formular Su Política Monetaria En Función De Los Objetivos Que El Banco Central Tenga La Estabilización De La Economía La Curva MR Le Da Qué Tipo De Tasa De Interés Tiene Que Establecer Para Cumplir Con Una Determinada Meta De Inflación Como Ustedes Recordarán La Curva MR Era Resultado De Un Problema De Optimización Que El Banco Central Realiza Que Básicamente Consiste En Minimizar Una Función De Pérdida Una Función De Pérdida Que Define Que El Banco Central Está Content Cuando La Tasa De Inflación Está En torno A la Meta Establecida Y Está No Contento Cuando La Tasa De Inflación Está Muy Lejos De Esa Tasa De Inflación Objetivo Entonces El Banco Central Básicamente A través De la Curva MR Va Modificando La Tasa De Interés Siempre Con El Objetivo De Que La Inflación Observada Converja A La Inflación Objetivo Entonces ¿Qué Tenemos Que Cambiar De Estas Tres Curvas Cuando Abrimos Economía Lo Primero La Curva IS Tenemos Que Cambiarla Porque Hay Un Elemento Adicional En La En La Demanda Agregada Que Son Como Dijimos Las Importaciones Y Las Exportaciones Como Ustedes Recordarán De Las Clases De Ya No Solo Del Modelo De Tres Ecuaciones En Economía Cerrada Sino En Macro La Pendiente De La Curva IS Está Determinada Por El Multiplicador Mientras Más Grande El Efecto Multiplicador Más Plana La IS Cuando Uno Abre La Economía El Efecto Multiplicador Es Más Bajo Porque ¿Qué Quiere Decir? El Efecto Multiplicador Bueno ¿Cuánto Aumenta La Actividad Cuando Se Produce Un Aumento En Alguno De Los Componentes Autónomos De La Demanda En Economía Cerrada Toda La Demanda Va A La Economía Abierta Una Parte De La Demanda Se Filtra Hacia El Mundo Entonces El Multiplicador Lógicamente Es Más Bajo En Economías Abiertas Porque Una Parte De La Demanda Inducida A través De Un Aumento De Un Componente Autónomo De La Demanda Se Filtra Al Exterior Entonces Como El Efecto Multiplicador Es Más Bajo En Economía Abierta La Pendiente De La Curva IS Ahora Va a Ser Menor Digamos Va a Ser O Mayor Perdón Va a Ser Como Más Empinada En Vez De Ser Más Plana Si El Efecto Multiplicador Fuera Más Grande Como El Efecto Multiplicador Es Más Chico La IS Se Vuelve Más Empinada Sigue Teniendo Pendiente Negativa Obviamente Pero Más Empinada De Lo Que Es En Economía Cerrada Pero Ese Es El Único Cambio Porque Las Otras Dos Curvas O Sea La PC Y La MR La Curva De Philips Y La Recta De Política Monetaria Del Banco Central No Están Afectadas Por Los Cambios Que Estamos Mencionando Ahora Entonces No Hay Razón Para Cambiar Lo Que Ustedes Ya Vieron En El Modelo Con Economía Cerrada Hasta Acá Entonces Los Cambios Que Son Necesarios Hacer En La Estructura Conceptual Que Ustedes Estuvieron Estudiando Para El Caso De Economía Cerrada Como Yo Les había Dicho Antes Vamos A Hacer Como Dos Distinciones Temporales Una Distinción Una Primera Distinción Tiene Que Ver Con El Equilibrio Al Cual La Economía Tiende En Mediano Plazo Y Otra Cuestión Es Lo Que Sucede Realmente En El Corto Plazo Que Es En Donde El Banco Central Opera Todos Los Días Entonces ¿Cómo Sintetizamos Lo Que Veníamos Diciendo Respecto De Este Nuevo Actor Que Se Incorpora Al Modelo El Sistema Financiero Que Puede Tener Dos Tipos De Bonos Habíamos Dicho Y Que De Alguna Forma Arbitra No Trata De Tener El Mayor Rendimiento Posible Dentro De Su Portafolio Entonces Cuando Sube La Tasa De Interés De Uno De Los Bonos Va a Tratar De Comprar Más Ese 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 Tipo De Relación Seguramente Ustedes Ya La Estudiaron En Macro Es Lo Que Se Conoce Como La Paridad Descubierta De Tazas De Interés ¿Qué Quiere Decir Esta Relación? Que Ustedes La Ven Escrita Ahí En La Placa La Diferencia De Rendimiento De Los Activos Financieros Y Para El Activo Local Y Estrella Para El Activo Internacional Tiene Que Ser Igual A La Tasa De 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 Asumir Que Los Agentes De De Economía Conocen La Tasa De Interés Internacional Es 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 Un Tato Exógeno Y Estrella Que Conocen La Tasa De Interés Local Porque En Definitiva También Es Un Dato Observable El Banco Central La Informa Semanalmente Y Vamos A asumir También Que La Expectativa Del Tipo De Cambio Es Dónde Se Va Ubicar El Tipo De Cambio A Futuro También Es Un Dato Conocido Y Esto Tal vez Es Lo Polémico De Esto Porque Que Me Estás Diciendo Que Los Agentes De Economía Saben Cómo Va A Estar El Dólar En Seis Meses En Un Año Bueno Este Es Un Supuesto Que También Tiene Su Sentido En El Echo De Que Si bien Nadie Sabe Dónde Va A Estar El Cambio Dentro Un Año Existen Distintos Tipos De Mercados De Futuro Y Existen Relevamientos De Expectativas De Agentes Proyectan Lo Que Creen Que Va A Pasar Se Pueden Construir Promedios De Esas Distintas Proyecciones Y En Cada Momento Del Tiempo Sabemos Lo Que El Mercado Espera Que Sea El Tipo De Cambio Dentro De Un Año Eso No Quiere Decir Que Después Termine Pasando Pero Lo Que Quiere Decir Es Que Como Dato Está Disponible El Tipo De Cambio Esperado Por El Mercado Entonces Vamos A Asumir Que Los Agentes Que Operan En El Mercado Financiero Pueden Observar Las Tasas De Interés Local E Internacional Y La Expectativa Del Tipo De Cambio Futuro Entonces Conociendo Toda Esta Información Viendo La Ecuación Que Está En La Placa Es Posible Calcular El Tipo De El Valor Que Tiene Que Asumir El Tipo Para Que El Mercado Financiero Esté En Equilibrio ¿Qué Quiere Decir Que El Mercado Financiero Esté En Equilibrio Básicamente Equilibrio En Este Sentido Está Definido Como Una Situación En La Que En Ausencia De Shocks Todo Se Mantiene Como Está Es Una Situación De Reposo Es Una Situación En Donde Ninguno De Los Agentes De Economía Cambia Su Comportamiento Más Específicamente Hablando Del Sistema Financiero Una Situación De Equilibrio Sería Una Situación En Donde Todos Los Agentes Económicos Mantienen Su Portafolio Constante Y No Compran Ni Venden Nada Porque Están Conformes Con La Composición Actual De Su Portafolio Eso Es Una Situación De Equilibrio Entonces Yendo Al Caso Concreto Que Estamos Viendo Lo Que Nos Dice La Operadores Del Mercado Financiero Conociendo Las Tasas De Interés Y El Tipo De Cambio Esperado Pueden Saber Cuál Es El Tipo De Cambio Que Hace Que Mantengan Sus Portafolios Inalterados Y Eso Lo Hacen Simplemente Resolviendo La ecuación Que Está Ahí En La Placa Porque Si Hay Cuatro Variables Si Conocemos Tres Podemos Despejar Y Obtener La Incógnita Que Es El Tipo De Cambio Observado Acá Hay un Ejemplo Que Está Extraído Del Libro Por Eso Está En Inglés Lo Que Se Imagina En El Ejemplo Es Lo Siguiente Primero Veamos En El Diagrama Eje Horizontal Tiempo Eje Vertical Del Lado Izquierdo Tasa Interés Tanto Local Como Internacional Lo Que Se Imagina Los Autores Es Lo Siguiente Inicialmente La Interés Local Y Es Igual A La Tasa De Interés Internacional Y Estrella Eso es lo que Ustedes Pueden Ver En La línea Negrita Del Panel De la Izquierda En un momento Determinado T0 Sube La Tasa De Interés Local No Importa El Motivo Asumimos Subió La Tasa De Interés Local De Manera Temporaria Se Sabe Que De Manera Temporaria Sube La Tasa De Interés Por Ejemplo Hay Shock Inflacionario Temporario El Banco Central Sube La Tasa De Interés Eso Genera Un Diferencial La Tasa De Interés Local Es Más Alta Que La Tasa De Interés Internacional Con Lo cual Lo Razonable Es Que Los Agentes Del Sistema Financiero Compren Más Bonos Locales Porque Les Pagan Más Que Los Bonos Internacionales Por lo Menos Durante El Tiempo Que Dure Ese Diferencial De Tazas Después Cuando A partir De T1 El Banco Central Baje La Tasa De Interés Al Nivel Original Ya No Va A Tener Sentido Comprar Más Bonos Locales Que Bonos Internacionales Porque Los Rendimientos Son Iguales Entonces Durante El Tiempo En El Cual La Tasa De Interés Local Está Por Arriba De La Tasa De Interés Internacional Que Sucede En El Momento En Que Sube La Tasa De Interés Y Ahora Estoy Mirando El Diagrama Del Dado Derecho ¿Qué Pasa? Se Produce Un Ingreso De Capitales Y Acá Claro Como El Libro Es De Autores De Inglaterra El País Local No Es Argentina Sino El Reino Unido Por Eso UK Entonces Imaginemos Por Algún Momento Que Somos Todos Ingleses ¿Qué Pasa? Sube La Tasa De Interés El Banco Central De Inglaterra Los Bonos Ingleses Rinden Más Que Los Externos Entonces Todos Los Inversiones Del Resto Del Mundo Entran Capitales Inglaterra Para Poder Comprar Bonos Ingleses En Ese Momento En Que Ingresan Los Capitales Se Aprecia El Tipo De Cambio La Libra Esterlina Porque Hay Un Exceso De Oferta De Divisas Pero De Allí En Adelante ¿Qué Va A Pasar Con El Tipo De Cambio El Tipo De Cambio Se Va A Depreciar Porque Todos Sabemos Que Dentro De Un Año O O Sea Cuando Llega P1 El Tipo De Cambio La Tasa De Interés Va Volver A Su Nivel Original Es decir Los Bonos Van A Dejar De Rendir Más En Inglaterra Que En El Resto Del Mundo Entonces Anticipándose A Esa Situación En Donde En Algún Momento La Tasa De Interés De Los Bonos Ingleses Va Dejar De Ser Más Interesante Que La Del Resto Del Mundo Empieza A Producirse Una Depreciación Anticipándose A Ese Momento En El Cual La Tasa De Interés Vuelve A Su Nivel Original Entonces Hay Una Apreciación Grande Originalmente En El Primer Momento Y Después Se Va Produciendo Una Depreciación Que Vuelve Al Tipo De Cambio A Su Nivel Original Una Vez Que El Banco Central Bajó La Tasa De Interés Y La Devolvió A Su Nivel Original Nivel Original Es decir Fue Un shock Temporario Que No Tiene Efectos Más Allá Del Corto Plazo Entendiendo Por Corto Plazo El Intervalo Que Hay Entre T0 Y T1 Esto Que Quiere Mostrar Como Ejemplo Básicamente Es Esa Relación Inversa Entre La Tasa De Interés Y El Tipo De Cambio Cuando Sube La Tasa De Interés Del País Local Inglaterra En el caso Del ejemplo Que Estábamos Viendo Lo Que Se Produce Es Una Caída Del Tipo De Cambio Una Apreciación Del Tipo De Cambio Y Luego Una De Devaluación Hasta Que Vuelve Al Nivel Original Cuando La Tasa Interés Alcanza Su Nivel Original Nuevamente Eso Es Básicamente Lo Que Nos Está Mostrando La Paridad Descubierta De Tata Cómo Los Agentes Del Sistema Financiero Van Rebalanceando Su Portafolio La Composición De Activos Locales Y Activos Extranjeros Que Tienen En Función De Los Diferenciales De Tasa Interés Que A Su Vez Tienen Impacto En La Devaluación Del Tipo De Cambio Esperada Resultante De Para Sintetizarlo Cuando Sube La Tasa De Interés Ingresan Capitales Cuando Baja La Tasa De Interés Salen Capitales La Cuestión Es Que Como La Caída De La Tasa De Interés Es Anticipada Porque El Banco Central Anuncia Ese Proceso De Salida De Capitales De Una Vez Es Un Shock Cae El Tipo De Cambio Porque La Tasa De Interés Sube También De Manera Repentina De Manera No Anunciada Por El Banco Central Entonces Esta Relación Que Acabamos De Ver Inversa Entre Tasa De Interés Y Tipo De Cambio La Podemos También Diagramar En Una En El Plano Digamos Podemos Poner El Eje Horizontal El Tipo De Cambio El Eje Vertical La Tasa De Interés La Misma Ecuación Que Veíamos Antes Nada Más Que El Lado Derecho Expresado En Forma Logarítmica Es decir Esta Ecuación Que Tenemos Acá El Lado Derecho Podemos Distribuir El Denominador Nos Va A Quedar Et Más Uno Supra E Dividido Y si Le Aplicamos Logaritmo A E T Más Uno Supra E Dividido E Lo que Obtenemos Es Lo que Está Del lado Derecho De Esta Ecuación La Diferencia Logarítmica De Estas Dos variables E T Más Uno Supra E Y E Que Básicamente Nos Está Diciendo Lo Mismo Que Venimos Hablando Lo Que Nos Está Diciendo Es Que La Diferencia Entre El Tipo De Derecho De La Ecuación Tiene Que Compensar Los Diferenciales De Rendimiento Entre Los Activos Locales Y Los Activos Extranjeros Si La Tasa De Interés Local Es Más Alta Que La Tasa De Interés Internacional Entonces Eso Quiere Decir Que Se Espera Que El Tipo De Cambio Mañana Sea Más Alto Que El Tipo De Cambio Hoy En el Punto A De Este Diagrama Fíjense La Tasa De Interés Doméstica Es La I0 Digamos La I Que No Tiene Estrella Está Alineada Con La Tasa De Interés Internacional Y Estrella Estrella Están En el Mismo Nivel Eso ¿Qué Quiere Decir? Bueno Quiere Decir Que En Principio No Va Hab Movimientos De Capitales Porque Si Las Totas A Interés Doméstica Internacional Son Iguales No Hay Ninguna Razón Por La Cual Los Agentes Del Sistema Financiero Tengan Que Estar Arbitrando Comprando Más Bonos Locales O Extranjeros Para Hacer Diferenciales De Rendimiento Porque No Hay Diferenciales De Rendimiento Si Las Tasa Son Iguales Entonces ¿Eso qué Implica? Según La Ecuación Que Estábamos Viendo Constante Es Las Tasa De Rendimiento Son Las Mismas Entonces No Hay Expectativa De Depreciación Porque No Hay Ninguna Razón Para Que Los Capitales Se Muevan A Futuro Entonces No Se Van A Mover Los Capitales No Se Va A Mover El Tipo de Cambio Eso Es Lo Que Nos Muestra El Punto A De Esta Figura Que Vendría A Ser El Punto De Equilibrio De Esta Relación El Punto B En Cambio Nos Describe Una Situación En Donde Como Veíamos En El Ejemplo La Tasa De Interés Doméstica Está Más Alta Superior Temporariamente A La Tasa De Interés Mundial Entonces Si La Tasa De Interés Local Está Por Encima De La Tasa De Interés Mundial Los Agentes Del Sistema Financiero Tienen Incentivos A Traer Capitales A Nuestra Economía Para Adquirir Bonos Locales Asumiendo Como Veníamos Diciendo Que El Tipo De Cambio Esperado Futuro Está Dado Lo Que La UIP Nos Plantea Es Que Se Debe Producir Una Apreciación Del Tipo De Cambio Tiene Que Caer El Tipo De Cambio De Forma Tal Que La De 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 Evaluación Esperada Compense El Diferencial De Tasa De Interés Es Es De Forma Tal De Que La Ecuación Que Está Acá Se Cumpla Siempre Con 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 La Curva Asumiendo Como Veníamos Haciendo Que Sabemos El Valor De La Tasa De Interés Local Lo Informa El Banco Central Sabemos La Tasa De Interés Internacional Lo Define La Reserva Federal De Estados Unidos Y Asumiendo Un Valor Para El Tipo De Cambio Futuro Lo Podemos Sacar De Los Relevamientos De Explicativos De Mercado La Ecuación Y La Curva Nos Dicen Cual Va A Ser El Tipo De Cambio Observado Hoy En El Punto B Tenemos Una Tasa De Interés Más Alta Y Un Tipo De Cambio E 1 Más Bajo Más Apreciado Y Esa Apreciación Tiene Todo Sentido Porque Bueno Justamente Porque Ingresaron Capitales Para Esto es Básicamente Lo Que Nos Plantea La Curva U Y P Que Puede Sufrir Desplazamientos Lo Que Veíamos Recién En El Pasaje De A A B Era Un Desplazamiento Dentro De La Curva ¿Por Qué? Porque Se Mueve Una De Las Dos Variables Que Está En Los Ejes Pero Cuando Se Mueve Una Variable Que No Está En Los Ejes Eso Lo Que Genera Es Un Desplazamiento Horizontal De Esa Relación Que Estamos Analizando Entonces ¿Cuándo Es que La UIP Se Desplaza De Forma Horizontal A la Derecha O a la Izquierda? Bueno Cuando Se Modifica Alguna De Las Variables Exógenas Por Ejemplo La Tasa De Interés Internacional Y El Tipo De Cambio Esperado Acá La Placa Está Mal Donde Dice Ante Un Cambio En Y Se Produce Un Desplazamiento A lo largo De La Curva Entre Paréntesis Para Un Y Estrella Y Log Y Esperado En realidad Dentro Del Paréntesis Hay Un E Esperado Tipo De Cambio Esperado La Variable Y Esperada No Existe Dentro Del Modelo Después Lo Corrijo Y Se Los Paso Bien Lo Que Estamos Diciendo Entonces Es Se Produce Un Cambio En La Tasa Interés Local Desplazamiento Dentro De La Curva Se Produce Un Cambio En Una Variable Exógena Y Estrella O Tipo De Cambio Esperado Se Produce Un Desplazamiento De Toda La Curva Por ejemplo Acá Lo Que Están Viendo Es Que La UIP Prima Está Corrida Hacia La Izquierda De La UIP Original Porque Lo Que Se Asume Es Una Caída En La Tasa Interés Internacional Entonces Esto Para Que Ustedes Sepan En Función De Los Ejercicios Que Puedan Leer En El Libro O Eventualmente En Un Parcial Que Tienen Que Hacer En Función Del Shock Que Se Produce Si Se Desplaza La Curva O Si Se Produce Un Movimiento Dentro De La Curva Entonces Si La Tasa Interés Internacional Baja De Forma Temporaria La Economía Se Desplaza Desde El Punto A Al Punto B Para El Período Siguiente Volver Al Punto A Porque En El Período Siguiente Toda la UIP Vuelve Al Nivel Original Porque Otra Vez El Supuesto Ahí Es Que I Estrella Baja De Forma Temporaria Ahora El Punto C En Este Diagrama Se Alcanzar Si El Banco Central Local Nuestro Decide Acompañar La Caída De La Tasa De Interés Internacional ¿Por qué Haría Esto El Banco Central Local? Bueno Porque El Punto B Básicamente Lo Que Nos Dice Es Que El Tipo De Cambio Se Aprecia Que El Tipo De Cambio Cae Pasa De Su Situación De Equilibrio A Una Situación E1 Que Es Más Baja Más Apreciada Y bueno El Banco Central Puede No Querer Que Esto Suceda Entonces La herramienta Que Puede Hacer O Que Puede Poner En Práctica Para Evitar La Apreciación Del Tipo De Cambio Por Por Ejemplo Puede No Querer Que Baje La Actividad Económica Es Bajar También La Tasa Interés De Manera Proporcional Para Compensar La Caída En La Tasa Interés Internacional Y De Esa Forma Evitar Que Los Agentes Del Sistema Financiero Actúen Que Rebalanceen Su Portafolio Que Generen Movimientos De Capitales Y Modificaciones Del Tipo de Cambio Suponiendo Que Banco Central Hace Eso Y La economía Va Al Punto C Es decir A Una Menor Tasa De Interés Internacional Pero Con El mismo Tipo De Cambio Original Al Período Siguiente Si El Shoke Es Temporario El Banco Central Local Lo Que Va Tener Que Hacer Es Subir Nuevamente La Tasa Interés Local Para Lograr Que Otra Vez La Tasa Interés Local Esté Siempre Al Mismo Nivel De La Tasa Interés Internacional Y Que Los Agentes Del Sistema Financiero No Realicen Cambios En Sus Decisiones De Portafolio Hasta Acá Entonces Lo Que Estuvimos Viendo Es Cómo Uno Introduce La Paridad Descubierta De Tasa Que Es Una Relación Muy Importante En El Sentido Que Nos Define Cómo Se Mueven Los Capitales Entre Los Distintos Países Ante Modificaciones En Las Tas De Interés Y Cómo Impacta Eso En Los Tipos De Cambio ¿Y Por qué Es Importante Esto? Bueno Porque Dijimos Al principio Que En Economía Abierta El Tipo De Cambio Es Una Variable Decisiva En La Determinación Del Producto Y Que Además El Tipo De Cambio Opera Como Estabilizador Es decir Reduce La Carga Que El Banco Central Va A Tener Para Estabilizar La Economía Entonces Es Fundamental Tener Una Teoría Respecto De Cómo Se Determina El Tipo De Cambio Bueno La Teoría Es Esta Es La De La U Y P Puede Haber Otras Teorías Si Puede Haber Otras Teorías Pero La Que Usa El Modelo De Tres Ecuaciones Es Esta Y No Está Nada Mal En El Sentido De Que Es Una Teoría Que Pone Mucho Énfasis En Lo Financiero Y Vivimos En Un Mundo Financiarizado Con lo Cuál No Es Desacertado Entrarle Al Tipo De Cambio A Través De Los Sistemas Financieros Después Uno Puede Preguntarse Si Es Realista Asumir Que No Hay Movilidad Capital Si Es Realista Asumir Que Los Activos Financieros Pueden Ser Sustitutos Perfectos Toda Una serie De Cosas Pero Atraso Grueso Pareciera Razonable La Idea De Construir Una Lo Que Sucede En El Sistema Financiero Ahora Bien Hay Otro Elemento Importante A Tener En Cuenta Cuando Uno Plantea La Situación De Equilibrio De Mediano Plazo Que Es El Lado De La Oferta De La Economía Es decir Cuál Es El Nivel De Producto De Equilibrio Al Cuál La Economía Tiende A Ir Y Esto Ustedes También Lo Estudiaron En El Caso De La Economía Cerrada Cuando Veían Al Mercado De Trabajo Como El Elemento Central Que Define Cuál Es El Nivel De Producto De Equilibrio Ahí Ustedes Recordarán Que Había Dos Curvas En El Mercado De Trabajo La WS Y La PS La WS Es La Curva De Determinación Del Salario Que Es Una Curva Que Está Describiendo El Comportamiento De Los Trabajadores O De Los Sindicatos A Nivel Más Agregado Y La PS Es La Curva Que define El Comportamiento De Los Empresarios Y Su Proceso De Formación De Precios La intersección De Esas Dos Curvas Era Lo Que Nos definía El Equilibrio En El Mercado de Trabajo En El Diagrama Superior Que Ustedes Están Viendo Justamente Están Esas Dos Curvas En El Espacio Producto Salario Real El Producto En El Eje Horizontal Y Salario Real En El Eje Vertical La Curva WS Con Pendiente Positiva Porque Mientras Mayor Es El Nivel De Producto Mayor Es La Demanda De Trabajo Y Por Lo Tanto Mayor El Salario Real Que Exigen Los Trabajadores Para Seguir Produciendo Lo Mismo La PS Es Horizontal Es Constante Independiente Constante Porque Lo Que Se Asume Ahí Básicamente Es Que Dados Los Costos Salariales O Se El Salario Real Los Empresarios Aplican Un Markup Constante Para Tener Una Tasa De Ganancia Constante Entonces Sube El Salario Real Sube El Precio De manera Proporcional De manera Tal De que La Ganancia Del Empresario Se Mantenga Constante Otra vez Estos son Supuestos Del Modelo Uno Podría Pensar Otras Formas De Determinación De Precio Pero Bueno Esto es Lo Estándar Entonces ¿Qué Pasaba En Este Mercado De Trabajo Siempre Siempre Que Tengamos Un Nivel De Producto Tal Que El Salario Real Exceda A la Curva PS O A la Recta PS Hay Presiones Inflacionarias Es decir Muy a la Derecha Del Diagrama Es decir Para niveles Altos De Producto Los Trabajadores Exigen Salarios Reales Muy Altos Entonces Eso Genera Presiones Inflacionarias ¿Por qué? Porque El empresario Según La teoría Del modelo Te dice Si yo te doy El aumento El salario Real Total Después Te lo Compenso Subiendo El precio Entonces Eso Es Básicamente Presiones Inflacionarias Y eso Es algo Que Nosotros Viviendo En Argentina Estamos Bastante Acostumbrados ¿No? Todos Los Años Discutiendo La Paritaria Y si Le ponemos Un tope A la Paritaria Para poder Controlar La Inflacion Las Críticas A los Distintos Sectores Empresarios Por Los Aumentos En Los Precios ¿No? Todas Esas Discusiones Que Estamos Acostumbrados A ver En La Tele O En Los Diarios O Donde Sea Un Poco Están Hablando De Esta Situación ¿No? De Esta Puja Distributiva Que Está Descripta En Este Mercado De Trabajo Que Ustedes Vieron Antes Y Que Acá Lo Resumimos Con Este Diagrama Lo Opuesto Sucede Hacia El Lado Izquierdo ¿No? Cuando Los Si no me pagas Un salario Alto No Trabajo Porque No Hay Muchas Otras Opciones Entonces Eso Lo que Genera Es Presiones Deflacionarias En el Extremo Porque Si Los Salarios Reales Tienden A Bajar Mucho Y Los Empresarios Tienen Un Marca Constante Entonces Frente A caída De Salario Real Caerían Los Precios Obviamente Que Esto Es Algo Estilizado Y Otra Vez Siendo Argentinos Hay Un Montón De Matices Que Uno Podría Introducir Como Por ejemplo Las Discusiones Sobre Los Planes Sociales O En el Extremo El Ingreso Básico Universal Porque Desde esta Teoría Uno Podría Decir Che Claro Si Existe El Ingreso Básico Universal Entonces Los Incentivos A Trabajar Son Menores Porque No Necesito De Un Empleo Tengo El Ingreso Básico Universal Por Lo Para Cubrir Lo Mínimo Entonces Eso Según Este Modelo Podría Tener Implicancias Deflacionarias Ahora Lo Concreto Es que Según El Modelo Tenemos Un Equilibrio En Donde Se Intersectan Las Dos Curvas La WS Y La PS Y Ese Equilibrio Define El Nivel De Producto De Mediano Plazo Y E Y Ese Nivel De Producto De Mediano Plazo En Espacio Producto Tipo De Cambio Real Que Es lo Que Estamos Viendo En El Diagrama Inferior Nos Muestra Una Relación Vertical ¿Qué Quiere Decir Una Relación Vertical En El Espacio Producto Tipo De Cambio Real Básicamente Quiere Decir Que El Producto De Equilibrio No Está Determinado Por El Tipo De Cambio Cualquier Del Tipo De Cambio Real Que Vemos En El Eje Vertical Es Consistente Con Un Único Tipo Un Único Nivel De Producto Que Es Y E Porque Lo Único Que Modifica El Nivel De Producto De Equilibrio A Mediano Plazo Es El Mercado De Trabajo Bueno Esto También Es Discutible Claramente Pensemos En Las Economías Regionales Da Lo Mismo El Nivel De Tipo De Cambio Real Para La Industria Productora De Manzanas En Río Negro O Para La Industria De La Madera En Misiones Y Daría La Sensación De Que No Pero Bueno Esas son Consideraciones Estructuralistas Que Hacemos Desde La Periferia Que Tal vez Son Menos Relevantes Para Un País Como Estados Unidos O Inglaterra Prefiero consultar Si No Se Si Justo Lo Repetiste Y No Lo Escuché Pero Vos Habías Dicho Que Un Aumento De La Tasa De Interés Podía Impactar En El Iba A Impactar En El Tipo De Cambio Y En Las Exportaciones Y Por ende Iba A Estimular El Nivel De La Economía Si Entonces Como Que El Tipo De Cambio No O sea Entiendo Lo Que Vas Pero Me Hace Ruido Eso Que Me Dijiste Hace Un Rato De De Las Exportaciones Claro Porque Por eso Es importante La Distinción Entre Estas Dos Temporalidades Que Estamos Hablando La Del Mediano Plazo Y La Del Corto Plazo En El Corto Plazo Claramente Es Importante El Tipo De Cambio La Determinación Modifica El Tipo De Cambio Se Modifica El Producto Lo Que Estamos Viendo En Este Diagrama Particular Es La Situación De Equilibrio De Equilibrio Y Que Nos Está Diciendo Esto Nos Está Diciendo Que En El Mediano Plazo La Economía Siempre Va A Converger A Este Punto Independientemente De Que En El Corto Plazo El Producto No Vaya Estar Siempre En Pasar Que En Corto Plazo El Tipo De Cambio Te Saca Al Producto Del Nivel De Equilibrio De Mediano Plazo Esto Otra Vez Uno Puede Estar O No De Acuerdo Yo Si Si Ustedes Me Preguntan Me Dicen Bueno Sacate La Camiseta Del Modelo De Tres Ecuaciones Que Tenés Que Explicar Y Decime Qué Pensás Realmente Y No Yo No Creo Que El Tipo De Cambio No Afecte Al Nivel De Producto De Equilibrio De Mediano Plazo Pero Desde El Punto De De Este Modelo Lo Único Que Modifica En Mediano Plazo Al Producto Es El Mercado De Trabajo Si Se Modifica El Tipo De Cambio Va A Tener Que Haber Otra Variable Que Haga Que El Producto Esté En El Nivel De Mediano Plazo Pongámoslo Un Ejemplo Si El Tipo De Cambio Se Deprecia Qué Tendería A Pasar Que Suban Las Exportaciones Correcto Sube El Producto Bueno Lo Tiene Que Haber Algún Otro Elemento Que Caiga Tanto Para Que El Producto Vuelva Al Nivel De Equilibrio Tiene Que Haber Un Mecanismo De Compensación ¿Por Qué? Porque Si El Producto Estuviera Por Encima Del Nivel De Equilibrio Es decir A La Derecha De Y Hay Presiones Inflacionarias Y El Banco Central No Quiere Que Haya Presiones Inflacionarias El Banco Esté En El Nivel De Equilibrio Entonces Esa Reacción Del Banco Central Básicamente A través Del Aumento En La Tasa De Interés Va A Ser Que Algún Otro Componente De La Demanda Agregada Caiga Para Compensar El Aumento En Las Exportaciones Que Se Produce Como Resultado De La Depreciación Cambiar ¿Se Entiende Lo Que Está Detrás Profe Una Consulta Si Si No Estuviera El Role Del Banco Central Ese Componente Que Cae ¿Podría Ser El Consumo Al Perder Poder Adquisitivo Como Lo Explicaste Al principio Podría Ser Pero Tendría Que Estar Incorporado Dentro Del Modelo Y El Modelo Tal Como Está Descripto No Lo Tiene Incorporado De De hecho El Consumo No Está Descripto En Este Modelo Porque Está Dentro De Un Componente Autónomo Que Se Llama A Mayúscula Según Lo Que Ustedes Vieron Hasta La Clase Del Modelo En Economía Cerrada Pero Si Si Uno Lo Formalizar Explícitamente Si Pensemos El Extremo No Hay Banco Central Como Plantea Por Ejemplo Javier Milley Y Otros Que Dicen Hay Que Cerrar El Banco Central Si Eso Pasara La Economía No Iría Nunca Al Equilibrio De Mediano Plazo Y E Porque Lo Que Va A Llevar A La Economía Al Equilibrio De Mediano Plazo Y E Es Justamente El Accionar Del Banco Central Modificando La Tasa De Interés En El Ejemplo Que Planteaba La Compañera Que Decía Bueno Pero Sube El Tiempo De Cambio Entonces Sube Las Exportaciones Sube El Producto Perfecto Si No El Banco Central Eso Queda Así Es decir El Producto Se Desplazaría De Forma Permanente Hacia La Derecha Aumentaría Porque No Habría Nada Que Lo Compense Que Puede Compensarlo Lo Que Decía El Compañero Recién Incorporar Explícitamente Dentro Del Modelo Que Un Aumento En Tiempo De Cambio Tás Cale Consumo Explícitamente Incorpor Que Reacciona Al Aumento En Las Exportaciones Producido Por El Aumento En El Tiempo De Cambio A Través De Un Aumento En La Tasa De Interés Porque El Aumento En Las Exportaciones Te Aumenta El Producto Eso Te Genera Inflación Y El Banco Central Tiene Como Mandato Reducir La Inflación ¿Se entiende La Idea? Sí, entiendo Es Muy Importante Esto A mí Me costaba Me costaba Bastante Esta Distinción Entre Las Nociones De Equilibrio Y No Equilibrio Equilibrio Sobre todo Cuando Aparece Así Como Con El Subíndice E Es Una Situación Hipotética No Es Una Situación Que Tenga Que Observarse A Corto Plazo Es Hacia Dónde Se Dirige La Economía Si No Sucede Ninguna Perturbación Pero La Realidad Es Que La Economía Está Siempre Expuesta A Perturbaciones Por Lo Tanto Nunca Está En Equilibrio La Economía Siempre Están Pasando Cosas Todos los modelos Que Estudiamos No Importa La Teoría Son Simplificaciones Entonces Vamos a ver Después En un ejercicio Concreto Uno va A simular Un shock Y Y ese shock Sucede En un momento De Tiempo Pero Después No Sucede Nada Más Entonces Por eso Después La Economía Siempre Se Conduce Al Nivel De Equilibrio Pero Si Nosotros Tratáramos De Hacer Una Simulación Realista En Donde Todo El Tiempo Se Producen Shocks La Economía Nunca Va A Posicionarse En El Nivel Y E Porque Está Todo El Tiempo Sacudida Y El Banco Central Justamente En la Práctica Lo que Está Haciendo Es Todo El Tiempo Acomodar El Shock Que Se Produjo Ayer Pero Hoy Ya Se Está Produciendo Un Shock Nuevo Y Mañana Se Va A Producir Uno Nuevo Y El Banco Central Eso No Lo Lo En El Nivel Y E Entonces Si uno Quiere Pensar Los Efectos De Un Determinado Shock Tal Vez No Tiene Que Mirar O Seguro No Tiene Que Mirar La Variable Y E Sino Que Tiene Que Mirar Los Y 0 1 2 Siendo 0 1 2 El Momento Del Tiempo En Que Se Produce El Shock Pero E No Es Un Momento Específico Del Tiempo Es La Situación En La Cual No Sucede Nada En La Economía Y Como No Sucede Nada Todo Converge Hacia Una Situación De Reposo Tal Vez Esa Distinción Entre Las Distintas Versiones Que Tiene La Variable Producto En Este Caso Es 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 Las Versiones De Corto Plazo Y Las Versiones De Largo Plazo Es De Equilibrio Ayuda A No Confundir Los Argumentos Que Plantea El Modelo Otra Vez Cuando Veamos El Ejercicio Capaz Que Eso Lo Podamos Entender Con Más Claridad Entonces Así es Como Queda El Mercado De Trabajo Que En realidad No Cambia Respecto De Lo Que Ustedes Habían Estudiado Y Lo Que Tenemos Es Una Situación De Producto De Mediano Plazo De Equilibrio Que Es Inalterada Por Lo Que Suceda En El Tipo De Cambio Entonces La Demanda Agregada En Economía Abierta Como Ya Habíamos Anticipado A Nivel Más Conceptual Y Fíjense La Demanda Agregada Y T O Sea Corto Plazo No Estamos Hablando Del Producto De Equilibrio Siguiendo Con La Discusión Anterior Sino Del Producto En Cada Momento De Tiempo Depende De Un Componente Autónomo A Exógeno Después De La Tasa De Interés Y Esa Relación Es Negativa Como Sucedía En El Modelo De Economía Cerrada Sube La Tasa De Interés Cae El Producto Porque Hay Una Relación Inversa Entre Tasa De Interés E Inversión Y Después Se Incorpora Este Nuevo Elemento Que Aparece Cuando Abrimos La Economía Que Es El Tipo De Cambio Real Q En Ambos Casos Tanto Tasa De Interés Como Tipo De Cambio Real Impactan Sobre El Producto De Forma Rezagada No Es De Forma Contemporal Con Respecto A La Demanda Agregada Tenemos Tenemos Tener En Cuenta A Los Mercados Financieros Como Veníamos Charlando Entonces En El Mediano Plazo El Tipo De Cambio Real Está En Equilibrio Como Todas Las Variables Lo Cuál Implica Que La Tasa De Interés Es Igual A La Tasa De Interés Internacional En El Equilibrio Porque Si no El Tipo De Cambio Se Se Seguiría Moviendo Y En Una Situación De Equilibrio Habíamos Definido Que La Economía Está En Reposo Entonces Partiendo De La Definición De La UIP Que Habíamos Definido Antes Y Restando En Ambos Lados La Tasa De Inflación Esperada Podemos Pasar La UIP De Variables Nominales Como Aparece En La Primera Línea De La Placa A Variables Reales Como Aparece En La Tercera Línea Y Esto Es Interesante O Es Importante Porque Las Variables Que Aparecen En El Diagrama Y Mismo En La Relación IS Que Ustedes Están Viendo Ahora Son Variables Reales Y Por Cambio Aparece En Su Versión Real Q Y La Tasa De Interés Lo Deducimos Que En Equilibrio De Mediano Plazo Q El Tipo De Cambio Real Es Constante Por Lo Cuál Como Habíamos Visto La Tasa De Interés Local Tiene Que Ser Igual A La Tasa De Interés Internacional Con Lo Cuál Básicamente A Mediano Plazo Lo Que Tenemos Es Una Relación IS De Estas Características Perdón Una Curva AD Demanda Agregada De Estas Características Como Habíamos Visto Relación Inversa Con El Tipo De La Tasa De Interés Relación Positiva Con El Tipo De Cambio Real Esta Curva AD Que Depende Positivamente Del Tipo De Cambio Y Negativamente De La Tasa De Interés Es La Que Vamos A Estar Usando En El Dispositivo Gráfico ¿En qué Consiste El Dispositivo Gráfico? Del Lado Izquierdo Tenemos Dos Diagramas Abajo Está El Mercado De Trabajo Tal Como Lo Habíamos Visto Antes La Curva WS La Curva PS En El Eje Horizontal De Ese Mercado De Trabajo No Aparece El Producto Como Aparecía Antes Sino Que Aparece El N Pero Es Lo Mismo Porque Lo Que Se Asume Es Una Relación Lineal Entre Producto Y Empleo O Sea Para Producir Más Hace Falta Más Trabajo Por Eso Ese Reemplazo En El Cuadrante Superior Lo Que Aparece Es La Descripción De La Economía En El Equilibrio Del Mediano Plazo Tenemos En El Eje Horizontal El Producto En Eje Vertical El Tipo De Cambio Real Habíamos Visto Ya Que El Producto En El Mediano Plazo Está Fijo En El Nivel Y E Es 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 Por El Equilibrio En El Mercado de Trabajo Que Me lo da El Diagrama De Abajo Del Lado Izquierdo De La Pantalla ¿No? Esto Ya Lo Se produce Un Shock De Oferta Positivo ¿Qué sería Un shock De Oferta Positivo? Por ejemplo Una mejora Tecnológica O Un aumento Permanente En Lo que Argentina Exporta Soja Carne Algunas de esas Cosas Bueno Ese es un Cambio Que No está Dado Por Una Devaluación De corto Plazo Producto Por Producto Del Arbitraje Del Sistema Financiero Sino Que Como El Nombre Lo Indica Un Shock Positivo De Oferta Viene Más De La Estructura Entonces Eso Te Desplaza La Digamos El Nivel De Producto De Equilibrio Hacia El Punto I E Prima Que Es E Desplazamiento Que Vemos De La Curva ERU Eso Me Olvide De decir ERU Es Equilibrium Rate Of Unemployment O sea La Tasa De Desempleo De Equilibrio Que Es Otra Manera De Referirse Al Nivel De Producto De Equilibrio Y Por Qué Esta Relación Entre Producto Y Desempleo Que Aparece En El Nombre De La Curva Por Lo Que Dije Antes Que Hay Una Relación Lineal Entre El Producto Y El Empleo Y La Razón Por La Que Se Piensa En El Desempleo Es Porque Es Una Variable Social Y Políticamente Mucho Más Relevante Que El Producto Porque Que Uno Diga Que El Producto Es X Cantidad De Millones De Dólares No Te Dice Demasiado Ahora Que La Tasa De Desempleo O 25% Si Te Dice Mucho Respecto De La Economía A La Que Estás Repiriendo Nada Eso Simplemente Porque El Producto De Equilibrio De Mediano Plazo Está Determinado Por Una Curva Que Se Llama ERU Nivel De Desempleo De Equilibrio Volviendo Al Shock Se Produce Un shock De Oferta Positivo Se Desplaza Hacia La Derecha El Nivel De Producto De Equilibrio Por Esta Mejora Tecnológica Que Que Nos Dice La Nueva Intersección Entre La ERU Prima Y La Demanda Agregada Que Está Dibujada En el Cuadrante Superior Izquierdo Que Tiene Pendiente Positiva Pendiente Positiva Porque Como Ustedes Se Darán Cuenta Ya Vimos Que La Relación Entre El Tipo De Cambio Eje Vertical Y El Producto Eje Horizontal Es Positiva La Economía Está En el Punto B Que Es La Nueva Intersección Entre La Oferta Agregada ERU Prima Y La Demanda Agregada AD Es 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 Como Una Depreciación En Esta Economía En Este Nuevo Equilibrio Dicho De otra Manera Para que La Economía Se Mantenga En Equilibrio El Tipo De Cambio Tiene Que Ser Más Depreciado El Impacto Que eso Tiene En El Mercado De Trabajo Es Básicamente Un Aumento En Los Precios El Aumento En Los Precios Se Entiende Desde el Punto De Vista Que A Mayor Nivel De Empleo Como Habíamos Dicho Los Trabajadores Exigen Un Salario Real Más Alto Y Como Los Empresarios Quieren Mantener Constante Su Tasa De Ganancia Suben El Precio De Manera Proporcional Para Que El Aumento En El Salario Real Impacte Negativamente Purva PS Hasta Llegar Al Punto B En Donde Tenemos Un Nivel De Empleo Más Alto Consistente Con Un Nuevo Producto De Equilibrio Pero También Un Salario Real Más Alto También La Razón Por La Cual Frente A Este Shock De Oferta Tenemos Un Mayor Nivel De Producto La Podemos Ver Si Vuelvo Para Atrás Un Segundo Miramos La Curva AD Que Nos Plantea Una Relación Positiva Entre El Tipo De Cambio Q Real Y El Nivel De Producto Frente A Este Shock Positivo Que Pu Ser Como Dijimos Antes Un Shock Tecnológico O Un Aumento En El Precio De La Soja Etc Eso Lo Que Induce Es Un Mayor Nivel De Actividad Y Acá Creo Que Tengo La Explicación Escrita Para Que Ustedes Lo Tengan Después La Intersección Entre La ERU Y La AD Determina El Tipo De Cambio Real De Equilibrio En Mediano Plazo Como La Tasa De Interés Local Converge A La Tasa Internacional Es El Tipo De Cambio Real Quien Varía En Respuesta A Los Shocks De Oferta Y Demanda Para Equilibrar La Economía Otra 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 Esto 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 Hacia Donde La Economía Va A Converger Lo Que Nos Falta Explicar Acá Es Justamente El Corto Plazo Es Cómo Es Que Hacia El Final Del Pedido O Del Ejercicio La Economía Frente A un Determinado Shock Termina Llegando De A A B Acá Lo Que Estamos Viendo Si se Quiere Es Como La Estática Comparada Pero No Estamos Contando La Historia No Estamos Contando Por Qué La Economía Finalmente Va A Terminar En B Para Eso Justamente Lo Que Tenemos Que Analizar Es El Corto Plazo Es decir Las Reacciones Que va A ir Teniendo El Banco Central Periodo A Periodo Hasta Estabilizar La Economía Nuevamente En El Nivel Que Que Desea El Nivel De equilibrio Déjenme Verla Ahora Bien Bueno Esto Se los Voy a Dejar Pero Lo Van A Poder Leer Después Que Simplemente Es Frente A Distintos Shocks Que Aparecen En Las Columnas De Esta Matriz Aumento La Productividad Caída En El Poder Negociación De Los Sindicatos Aumento En El Consumo Autónomo Etc Ver Qué Efecto Tiene Sobre El Nivel De Desempleo De Equilibrio O De Producto Si Ustedes Quieren Sobre El Tipo De Cambio Real Y Sobre El Salario Real Y Abajo La Descripción De Esa Situación Después En El Libro Obviamente Que Todo Está Explicado Con Un Poco Más Detalle Pero No Quiero Que Se Acabe El Tiempo Sin Poder Ver Realmente Lo Central Que Es La Dinámica O sea Cómo Es Que Se Llega De A A B Cómo Hacia El Punto De Equilibrio De Mediano Plazo Que En Definitiva Viendo Esto Que Vamos A Ver En El Ejercicio Estamos Conteniendo Lo Que Acabamos De Ver De Mediano Plazo Y Lo Que Me Acabo De Saltear Entonces Yendo Al Corto Plazo Ustedes Recordarán El Banco Central Tiene Una Función De Pérdida Que Depende De Los Desvíos Del Producto Respecto De Su Nivel Meta PIT Tenemos Una Curva De Philips Que Define La Inflación En Función De Su Rezago Y De Los Desvíos Del Producto Respecto Del Nivel De Equilibrio Y Una Regla De Política Monetaria Esto Es Tal Como Ustedes Lo Habían Visto En Economía Cerrada En Economía Abierta Además Hemos Visto Que El Producto No Solo Está Determinado Por La Tasa De Interés Sino Que También Por El Tipo De Cambio Entonces ¿Cómo Va a Ser La Secuencia De Los Hechos Que Vamos A Ver En El Dispositivo Gráfico Empezamos En Este Diagrama Arriba La Economía Está En Una Situción De Reposo En Su En Mediano Plazo Y Con La Inflación En El Nivel Meta Se Produce Una Noticia Respecto De Un Shocking Inflacionario Entonces El Banco Central Y El Mercado Financiero Imaginan Visualizan Un Periodo Donde Las TAS De Interés Van A Ser Más Altas Para Contrarrestar El Inflacionario Del Shock El Banco Central Sube Efectivamente La Tasa Y El Tipo De Cambio Se Aprecia Entran Capitales Como Resultado Del Aumento En La Tasa De Interés Y De La Caída En Tipo De Cambio Cae El Producto La Caída En El Producto Lo Empiece 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 Depreciarse Hasta El Punto En El Cual El Producto Llegó Nuevamente A Su Nivel De Equilibrio Inicial Y La Inflación También Está En Su Nivel Mental Esta historia Es la Que está Detrás De Lo Que Estábamos Viendo Antes Capaz Que Describía La Situación Original Y La Situación Final Pero No Describía Un Poco El Proceso De Tránsito Entre Una Situación Y Otra Esta Secuencia Lo Cuenta De Forma Conceptual La Cuestión Ahora Es Ver Cómo Se Analiza Eso En El Dispositivo Gráfico Entonces La Idea Sería La Siguiente Asumimos Un Shock Temporario En La Tasa De Inflación Otra Vez El Ejemplo De El Aumento En El Precio De La Soja Eso Que Hace Según Esta Formulación De La Curva De Phillips La Segunda Línea Hace Que Suba La Tasa De Inflación Pero No Por Ninguno De Estos Dos Componentes Que Están En El Derecho Que Son Los Determinantes Estructurales De La Inflación Hay Un Shock Estocástico Una Perturbación Que No Puede Ser Leída Anticipada Sino Que Se Produce Por Fuera De Lo Que Es La Determinación De La Inflación Pero Que La Afecta El Aumento En El Precio De Los Comodentes Entonces Va A Desplazarse La Curva De Phillips Pero Eso No Solo Impacta En El Momento En Que Se Produce Sino Que Va A Tener Una Persistencia Futuro Porque Ahí Si Entra El Primer Término De La Curva De Phillips Que Es Su Rezago De Inflación Entonces El Banco Central Va A Tener Que Intervenir Para Que La Economía Se Ubique Dentro Del Punto De Optimalidad Que Está Definido Por La Curva MR Teniendo Scenario De La Inflación Aún Teniendo En Cuenta Que Al Período Siguiente El Shock No Va Estar Más Pero Que El Shock No Esté Más El Período Siguiente No Quiere Decir Que La Inflación No Vaya Incorporando Inercialmente El Efecto De Ese Shock Esto Que Estoy Diciendo Acá Igualmente Es Igual A lo Que Ustedes Ya Vieron En Economía Cerrada Es decir Que Esta Descripción Del Shock Y De La Reacción Del Banco Central No Altera Lo Que Ustedes Estuvieron viendo Entonces Repasemos Rápidamente Cómo Reacciona La Economía Frente A Este Shock De Aumento En El Precio De La Soja Pero En El Caso De Economía Cerrada Lo Cual Nos Va A Servir Para Ver En Qué Se Diferencia El Caso De Economía Abierta La Economía Cerrada Está Del Lado Derecho La Economía Abierta Del Lado Izquierdo Perdón La Economía Cerrada Está Del Lado Izquierdo La Economía Abierta Del Lado Derecho Del Lado Izquierdo La Economía Cerrada Tenemos Arriba La Curva IS En Mercado De Bienes En Economía Cerrada Abajo Tenemos La Curva PC Con Pendiente Positiva La Curva MR Con Pendiente Negativa Que es El Equilibrio De Mediano Plazo La Economía Solo Sale De Ahí Si Se Produce Algún Tipo De Shock Bueno Acá Se Produce Un Shock La Economía De Repente Está En El Punto B Del Diagrama De Abajo Del Lado Izquierdo Que Es El Punto B Es Un Punto Donde El Producto No Cambió Pero Si Cambió La Inflación Porque Se Produce El Shok Entonces ¿Qué Pasa Acá? El Banco Central Dice Estoy Fuera De Mi Situación De Optimalidad Porque B No Está Sobre La Curva MR Entonces El Banco Central Tiene Que Hacer Algo Para Ir Hacia MR Lo Primero Que Hace En Su Role De Banco Central Es Proyectar La Inflación Futura Es decir Construye Imagina La Curva De Phillips Del Período Siguiente Y la Curva De Phillips Del Período Siguiente Incorpora El Rezago Inflacionario Que Va a Ser Importante Porque La Inflación Actual Hoy Corriente Es Alta Estamos En el Punto B Y la Inflación Es Pi Cero En el Eje Vertical Entonces El Banco Central Proyecta La Curva De Phillips Para El Período Siguiente Y Eso Nos Da La Curva De Phillips Que Aparece Arriba De Todo En El Diagrama De Abajo Del Lado Izquierdo La Curva De Phillips Que Está Arriba De Todo Es La Proyección De La Inflación Que El Banco Central hace En El Período Cero Para El Período 1 Y Entonces El Banco Central Dice ¿Cómo Hago Yo Para Llegar A Mi Punto De Optimalidad Bueno Mi Punto De Optimalidad Va Estar En La Intersección De La Curva De Phillips Esperada Para El Período Que viene Y la Curva MR Que Es la Que Define Todas las Combinaciones De Producto y Tasa Interés Que Minimizan La Función De Pérdida Del Banco Central Esa Intersección Está Dada Por El Punto C Entonces El Banco Central Ya Sabe En El Período 0 Que En El Período 1 Quisiera Estar En C La Pregunta Ahora Es ¿Qué Tiene Que Hacer El Banco Central Para Poder Estar En C En El Período 1 Bueno Básicamente El Punto C Es Un Punto En Donde La Inflación Es Más Baja Que En El Punto B Porque Pi 1 Es Más Bajo Que Pi 0 Pero El Producto Es Más Bajo También Que En El Punto B Y 1 Es Más Bajo Que Y E Entonces ¿Qué Le Indica Esto Al Banco Central? Le Indica Mirá Vos Para Bajar La Inflación De Pi 0 A Pi 1 Tenés Que Bajar El Producto De I 1 De I A I 1 Y ¿Cómo Hago Para Bajar El Producto De I A I 1 Si Soy El Banco Central Y La Única herramienta Que Tengo En Economía Cerrada Es La Tasa Interés Entonces Proyectando El Punto Y 1 En El Diagrama De Arriba En El Mercado De Bienes La Intersección Entre El Producto I 1 Y La Curva IS Le Dice Al Banco Central Que Tiene Que Establecer Una Tasa De Interés Igual A R 0 Que Genera Un Punto C En El Mercado De Bienes El Punto C Es Un Punto Que Genera Un Producto Más Bajo Que El Producto De Equilibrio Que En El Diagrama Superior Está Planteado En El Punto A Consistente Con El Y E Entonces El Banco Central En El Período Cero Después De Que Se Produce El Shock Sabe Que Tiene Que Establecer Una Tasa De Interés R Cero Para En El Período Siguiente Estar En El Punto C Donde La Tasa De Inflación Es P1 Y El Producto Es Y A1 Entonces Lo Hace Toma Esa Decisión Sube La Tasa Interés Y La Establece En R Cero Ahí Termina El Período Cero Que Es El Período En El Se Produce El Shock Pasamos Al Período 1 En El Período 1 El Banco Central Observa Que La Economía Está En El Punto C Efectivamente ¿Y qué Características Tiene El Punto C Bueno Tiene La Característica De Que Está En El Punto De Optimalidad Porque Está Sobre La MR Pero Aún Así La Inflación Es Más Alta Que El Nivel Deseado De Inflación Es P T Y P1 Es Más Alto Que P Entonces El Banco Central Dice Bueno ¿Qué Tengo Que Hacer Yo Lo Primero Es Proyecto De Inflación Futura La Inflación Futura O La Proyección De Inflación Futura Me La Da La Curva De Phillips Que Aparece En El Medio Del Diagrama Inferior Y ¿Por qué Está Más Abajo Que La Curva De Phillips Anterior? Bueno Está Más Abajo Porque La Inercia Inflacionaria Ahora Es Menor Porque La Inflación Del Per Pasado P1 Es Menor Que La Inflación Original De P0 Cuando Se Produjo El Shock Entonces La Curva De Phillips Se Desplaza Horizontalmente Hacia Abajo Entonces El Banco Central Dice Estoy En C Quiero Llegar A D Es decir La Intersección Entre La Inflación Que Yo Proyecto Para El Año Que Viene Y La Curva MR Que Me Dice Todos Los Puntos De Optimalidad De Mi Es Un Punto Que Tiene Como Característica Que El Nivel De Actividad Es Mayor Al Nivel De Actividad Actual En El Período 1 El Nivel De Actividad Actual Es Y 1 El Nivel De Actividad Consistente Con El Punto D Es Y 2 Que Es mayor Entonces Para Que Suba El Nivel De Actividad Que Tiene Que Hacer De Banco Central Y Básicamente Tiene Que Bajar La Tasa Interés Eso Se Lo Da La Intersección Entre Y 2 Y La Curva IS Del Diagrama Superior El Punto D Que Le Arroja Al Banco Central Una Tasa De Interés R 1 Más Baja Que R 0 Entonces El Banco Central Baja Efectivamente La Tasa De Interés Y Termina El Período 1 Es Lo Último Que Hace El Banco Central Y Al Período Siguiente Se Observa A sí Mismo En El Punto D Efectivamente Logró Su Objetivo Y La Economía Está Ahí Y Esto Lo Podríamos Repetir Indefinidamente Hasta Que La Economía Va A Volver Al Equilibrio De Mediano Plazo Es decir Todo Esto Que Yo Estuve Diciendo El Banco Central Analiza En Qué Punto Está Proyecta La Inflación Define A Donde Quiere Ir Y Formula Una Política Monetaria Todo Eso Es Corto Plazo Son Situaciones De Corto Plazo Uno Repite Eso Y En Algún Momento La Economía Finalmente Volvió A Su Nivel Original Ahí Es Donde Estamos En El Mediano Plazo El Nivel De Equilibrio Esto De Todas Maneras No Tiene Ninguna Cuestión De Economía Abierta Lo Que Acabo de Hacer Es Un Ejercicio En Economía Cerrada Que Es Algo Que Ustedes Ya Hicieron Pero Es Importante Hacerlo Para Ver Cómo Cuando Pasamos A Economía Abierta Eso Se Modifica Frente Al Mismo Yo Entonces En Economía Abierta Lado Derecho Primero Tenemos Abajo De Todo El Diagrama Que Habíamos Derivado Previamente Donde Tenemos La Descripción Del Equilibrio De Mediano Plazo Con La Oferta Agregada De Forma Vertical Que Solo Es Influenciada Por El Mercado De Trabajo Por Eso Es Vertical Y La Demanda Agregada Compendiente Positiva Porque Como Ya vimos Hay Una Relación Positiva Entre El Producto Y El Tipo De Cambio Real De Esa Intersección Surge Un Producto De Equilibrio Ese Producto De A su vez Es Consistente Si vamos A la Parte Superior Del Diagrama Con La Curva IS Que Sigue Teniendo Pendiente Negativa En el Espacio Producto Tasa Interés Pero Como Dijimos Al Principio De La Clase Si Comparan Con La IS De La Economía Cerrada Esta Es Más Vertical Tiene Tiene Menos Pendiente Porque El Efecto Multiplicador Es Más Bajo En Economía Abierta La Intersección Entre El Producto De Equilibrio Con La Curva IS Me Arroja La Tasa De Interés De Equilibrio R Estrella Que Es La Que Me Define El Nivel De Producto De Equilibrio En Mediano Plazo Habíamos Dicho Que En Mediano Plazo En Economía Abierta La Tasa De Interés Local Tiene Que Ser Igual A La Tasa De Interés Internacional De Forma Tal Que No Haya Movimientos De Capitales En El Sistema Financiero Que Hagan Que El Tipo De Cambio Varíe Porque Por Definición En Mediano Plazo Es decir Una Situción De Equilibrio Nada Cambia Todo Está En Reposo De Ahí Que La Intersección Del Producto De Equilibrio Con La Curva IS Me De La Tasa De Interés R Estrella En El Diagrama Superior Y Eso A Su Vez Vamos Al Diagrama Del Medio Tiene Que Ser Igual A La Intersección Entre La Curva De Phillips Y La Recta De Política Monetaria Del Banco Central Para La Combinación Producto De Equilibrio Inflación Objetivo Y T Que Es el Punto A El Punto A En los Tres Diagramas Del Lado Derecho Define Ese Equilibrio Que Se Da De Forma Simultánea En Estos Tres Diagramas Ahora Bien Hay Una Nueva Relación En El Diagrama Superior Que En Economía Cerrada Solamente Tenía A La IS Y Es Una Curva Que Se Llama RX Que Es Básicamente La Representación De La UIP Esta Curva RX Lo Que Nos Va A Mostrar Son Las Combinaciones De Producto Y De Tasa De Interés Tal Que Se Cumpla En Todo Momento La Relación De Tasa De Interés Descubierta La Paridad Descubierta De Tasa De Interés En el libro Está La Derivación De La Curva RX Igualmente Yo acá Tengo Acá En la Placa Superior Tenía La Descripción La Curva RX Es Más Plana Que La Curva IS Y Pasa Por El Punto De Equilibrio De Mediano Plazo Fíjense Que La Curva RX Cruza El Punto A Y Se Desplaza Solamente Cuando Varían IE O R Estrella Es decir Los valores De Equilibrio Del Producto O Tasa De Interés La Pendiente De La Curva RX Depende De La Sensibilidad De La Demanda Del Tipo De Cambio Real Y La Tasa De Interés Que Perdón A ver Si está Bien Redactado Si está Bien De Las Preferencias Del Banco Central Y De La Curva De Fin Es decir En Las Ecuaciones Que Habíamos Visto Estamos Hablando De Los Coeficientes A B Larga Beta Y Alfa Esto Simplemente Yo se Los doy Como Información Para Que Si En Algún Ejercicio Que No Va a Ser El Caso Que Vamos A Ver Pero Los Demás En El libro Hay Algún Supuesto De Cambio De Algunos Parámetros A B Larga Beta Y Alfa Ustedes Sepan Que Lo Que Tienen Que Modificar Es La Pendiente La Curva RX Y No Desplazar Porque El Desplazamiento Se Produce Solamente Cuando Se Modifica Como Aparece En El T Básicamente La Curva RX Entonces Lo Que Va a Hacer Es Incorporar El Hecho De Que Frente A Modificaciones En El Tipo De Cambio Perdón En La Tasa De Interés En El Eje Vertical El Mercado Financiero Va A Arbitrar Por Las Razones Que Dimos Cuando Estudiamos La Paridad Descubierta De Tazas Y Que Esos Arbitrajes Terminan Generando Cambios En El Tipo De Cambio Que Impactan En El Producto A Través De La Ecuación De Demanda Agregada En El Corto Plazo Y Como Decíamos Al principio Esos Cambios En El Producto Que Se Producen A Través Del Tipo De Cambio Reducen La Carga De Ajuste Que Recae Sobre El Banco Central Entonces Mismo Shock Que Hicimos Para El Caso De Economía Cerrada Pero Ahora En El Caso De Economía Abierta Partimos Del Punto A En Los Tres Diagramas Sube La Inflación Al Punto B En El Diagrama Del Medio Producto De El Shock Inflacional El Banco Central Analiza La Situación Y Dice El Producto Está En El Nivel Original Pero La Inflación Está En El Nivel Pi Cero Que Es Superior A La Meta Frente A Esta Situación Proyecto La Curva De Phillips Para El Período Siguiente Y Eso Da Como Resultado La Curva De Phillips Que Aparece Arriba De Todo en El Diagrama del Medio Veo La Intersección De Esa Curva De Phillips Con La Curva De Optimalidad La Recta MR Y Eso Me da Como Resultado Un punto C Ese Es Punto C El Banco Central Quiere Ir Al Período Siguiente Entonces Lo que Se Pregunta Acto Seguido De Banco Central Es Bueno ¿Qué Tengo Que Hacer Yo Para Llevar La Economía Al Punto C Perfecto ¿Qué Tiene Que Hacer El Banco Central En El Punto C Tiene Que Inducir Un Nivel De Producto Y 1 Inferior A Y E ¿Cómo Se induce Un Nivel De Producto Y 1 Inferior A Y E A Través De Un Aumento En La Tasa De Interés ¿De cuánto? Bueno De R Cero ¿Qué Me Determina Eso? Que El Aumento En La Tasa De Interés Tenga Que Ser De R Cero Me Lo Determina La Curva RX ¿Por Qué? Porque Ahora Estamos En Economía Abierta Y Entonces ¿Qué Quiere Decir Esto? Que Cuando El Banco Central Aumente La Tasa De Interés Van Entrar Capitales Se Va A Apreciar El Tipo De Cambio Y Esa Apreciación Del Tipo De Cambio Va A Impactar Negativamente Sobre El Producto Entonces El Aumento En La Tasa De Interés Va A A A No Solo Por Una vía Como En el caso De Economía Cerrada Sino Por Dos Vidas Entonces Ya No Es Necesario Tal Vez Que El aumento De la Tasa De Interés Sea Tan Alto Y Que comparen El nivel de R0 Del Caso De Economía Abierta A La Derecha Con El Caso De Economía Cerrada A La Izquierda Mismo shock Pero La Función De Reacción Al Banco Central Le Indica Que Tiene Que Subir La Tasa De Interés A Un Nivel R0 Que Es Menor En Economía Abierta Que En Economía Cerrada ¿Por Qué? Bueno Otra Vez Porque Parte Del Ajuste Es Es De La Caída En El Producto No La Va A Haciendo Caer La Inversión Vía Aumento Tasa De Interés Sino Que Se Va A Hacer Solo A Través Del Balance Comercial Que Va A Caer Como Resultado De Una Apreciación Cambiaria Inducida Por El Aumento De La Tasa De Interés Eso Es Lo Representación De La U Y Me Dice Cómo Se Modifica El Tipo De Cambio Frente Al Aumento En La Tasa De Interés Recuerden Que Cuando Veíamos La U Y Decíamos Si Conocemos La Tasa De Interés Internacional Conocemos La Tasa De Interés Local Y La Expectativa De Tipo De Cambio Tengo Todo Para Saber Cual Va Ser El Tipo De Cambio Ahora En Corto Plazo Eso Es Que Me Muestra La Curva Rx Y Para Cada Nivel De Tasa De Interés Va A Haber Un Nivel De Tipo De Cambio Y A Subes Un Nivel De Producto Inducido Bueno Acá Es Al Revés El Banco Central Dice Yo Quiero El Nivel De Producto Eso es Lo Y Al Mismo Tiempo El Tipo De Cambio Que Antes No Estaba Ahora Vamos Al Diagrama Inferior Pasa De Q Barra O Va A Pasar De Equilibrio De Mediano Plazo A Q Cero Que Es Más Bajo Es Es Más Apreciado Producto De Justamente El Ingreso De Capital Es Inducido Por El Aumento De La Tasa Interés En Función De Todo Esto El Banco Central Dice Ok Listo Perfecto Tengo Que Poner La Tasa De Interés R Cero Y Eso Me Va A Llevar El Punto C Y Ahí Termina El Período Inicial Que Es El Período En El Cuál Se Produce El Shock Pasa Al Período Siguiente Y El Banco Central Está Efectivamente En El Punto C Y Ahí Se Repite Interativamente Todo El Mismo Ejercicio De La Manera Que Sucedía En Economía Cerrada El Banco Central Está En El Punto C Y Dice ¿A dónde Quiero Ir? Bueno Quiero Bajar La Inflación Porque La Inflación En El Punto C Es Pi 1 Y La Meta De Inflación Es Más Baja Es PIT Entonces ¿Cómo Puedo Hacer Para Reducir Gradualmente La Inflación Bueno Primero Proyecto La Tasa De Inflación Futura La Curva De Phillips Futura Esa Proyección Me va a dar Más baja Que La Que Había En El Punto C Simplemente Porque La Inercia Inflacionaria En El Punto C Es Menor Que En El Punto Intermedio Entre Las Otras Dos Que Aparecen En El Diagrama Del Medio El Punto D Que Es A Donde El Banco Central Va a Querer Llegar Porque Es La Intersección Entre La Curva De Phillips Y La Curva MR Es Un Punto Donde El Producto Es Y2 Que Es Mayor Al Nivel Y1 Que Había En El Punto C Entonces El Banco Central Dice Más Crecimiento Que Lo Que Había Ayer ¿Cómo Hago? Bueno Tengo Que Bajar La Tasa De Interés Bajando La Tasa De Interés Voy a Hacer Dos Cosas Por un Lado Estimular La Inversión Eso Es Un Efecto Directo Pero Por otro Lado También Sé Y Me lo Indica La Curva RX Del Diagrama Superior Que Si Yo Bajo La Tasa De Interés Eso Va A Y Esa Depreciación Del Tipo De Cambio Me Estimula Las Exportaciones Y Me Desestimula Las Importaciones O Sea Me Aumenta Más El Producto Entonces El Banco Central Termina Tomando Esa Determinación De Bajar La Tasa Interés De R 0 A R 1 Para Llevar A La economía Al punto D Ahí Termina El Período 1 Y Cuando Al Período Siguiente El Banco Central Analiza La Situación Empieza Ahora En El Punto T Y Ahí Otra Vez Tiene Que Repetir Este Mismo Ejercicio Interativo Una Serie De Veces Es decir Por Una Serie De Cortos Plazos Hasta Que Finalmente La Economía Va A Haber Llegado A Su Situación Original Es decir Es Bastante Similar A Lo Que Uno Observa En El Caso De Economía Cerrada Con La Diferencia De Que Los Movimientos En La Tasa De Interés Tal Como Lo Indica La Comparación Entre Los Dos Gráficos Superiores No Son Tan Acentuados En Economía Abierta Son Más Acotados Porque Hay Una Variable Adicional Que Entra En Juego Que Es El Tipo De Cambio Que Por Los Supuestos Realizados En Este Modelo Refuerza El Accionar Del Banco Central Obviamente Estaríamos En Un Problema Si Jugar En Sentido Contrario Si Nosotros Dijéramos Bueno ¿Qué Pasa Si La Devaluación En Realidad Es Contractiva Porque Te Deprime El Consumo Ahí El Tipo De Cambio Sería Conflictivo En Un Modelo De Esas Características Porque Justamente En Lugar De Estabilizar Desestabilizar Pero Bueno Ese Es Un Problema Con El Cuál Este Modelo No Se Mete ¿Se Entendió La Historia Que Acabo De Contar Es Es decir La Sucesión De Ajustes Que Se Van Realizando En El Contexto De Una Economía Abierta Para Que La Economía Llegue Después De Un Shock Temporario En Este Caso A Su Situación De Equilibrio De Mediano Plazo Bueno No No Sé Si Eso Es Sí O No Pero Está Descripto En Las Placas Siguientes Es decir En Las Placas Siguientes Lo Que Hay Es De Forma Resumida Lo Que Pasa En Cada Uno De Los Períodos Como Como Para Que Quien Se Le Escapó Algo De Todo Esto Tenga Los Elementos Digamos Más Centrales De todas Maneras Obviamente Como Siempre No Hay Mejor Opción Que Leer El Libro Que Ahí Es Donde Aparecen Todos Los Fundamentos En Esta Placa También Acá Están Justamente Las Diferencias Entre El Caso De Economía Cerrada Y Economía Abierta Que Bueno Yo se Los Comenté Pero Acá Aparece El Resumen Y Acá Bueno No No Tenemos Tiempo Pero Hay Otro Ejemplo Con Otro Shock Que En Este Caso En Vez De Tratarse De Un Shock De Oferta Temporario O sea Un Shock Inflacionario Temporario Lo Que Tenemos Es Un Shock De Demanda Permanente Negativo Es decir Que En El Diagrama Inferior De De Esta Secuencia Que Veíamos Antes Diagrama Inferior Del Derecho Lo Imaginemos Una Situación Donde Que se yo Cambia El gobierno Y Es un gobierno Muy hostil A la inversión Entonces Se produce Una caída De demanda Agregada De forma Permanente Porque La inversión Cae 5 puntos Digamos Y no Recupera O cualquier Otro ejemplo No sé Que ustedes Quieran pensar Mismo El COVID Podría ser Algo En ese Sentido La idea De que No podemos Consumir Como Consumíamos Antes Porque Hay cosas Que están Cerradas Y que No es Posible Consumir Por más Que uno Tenga el Dinero Para hacerlo Entonces También Ahí Uno Podría Considerar Un shock De demanda Que tiene Un efecto Permanente Hay una Parte del COVID Que es Transitoria Pero Hay cosas Que tienen Un efecto Permanente Los comercios Que cerraron O la gente Que quedó Sin trabajo Y que Va a ser Muy difícil Que puede Incorporarse Nuevamente Al mercado De Trabajo Lo que Quieran Para pensar Un shock De demanda Negativo Permanente Y Acá aparece El ejemplo O la secuencia Pero con Con una dinámica Distinta En el sentido De que Es interesante Que lo vean Porque Muy rápidamente La economía Arranca En el punto A Como siempre De los Tres Diagramas El shock La va a llevar Como a un Extremo opuesto Al que veíamos En el ejemplo Anterior Antes se iba Como una Inflación Muy alta Ahora se va A una inflación Muy alta En el punto B Con una inflación De pi cero Que está por Abajo De la meta De inflación Que es Distinto De lo que Pasaba antes Que la inflación Se iba Por encima De la meta Entonces ahora La historia Es como hace El banco central Para volver A la inflación Meta Pero cuando parte De una inflación Más baja Y no más alta De la meta Está bueno verlo Como para ver Cómo reacciona El banco central En una situación Diferente De la que vimos En el ejemplo Anterior Y acá Bueno Al igual que En el ejemplo Anterior La explicación Un poco En texto De lo que aparece En los gráficos Yo Para cerrar Porque ya son las Nos pasamos de hora Simplemente Una placa Sobre las críticas A este modelo Más allá de que Algunas cosas Yo ya dije Mientras íbamos Planteando La clase Pero si uno Tuviera que sintetizarlo Los problemas serían Primero Las expectativas Racionales Es decir La curva RX Asume Que Los agentes En este caso El banco central Y el sistema financiero Conocen El funcionamiento Del modelo Conocen El funcionamiento O la mentalidad Del otro actor Y pueden hacer Proyecciones Respecto Del valor futuro De las variables En este caso El tipo de cambio Bueno Eso genera O eso puede ser Discutido Pero eso es algo Que es necesario Asumir Para poder Trabajar con La UIP Y la curva RX Entonces Importante saber Que el modelo Asume esto Después También la curva RX Asume el cumplimiento De la UIP Y esto es algo Que si bien Desde el punto De vista intuitivo Tiene sentido La idea La idea De la UIP O sea Que si sube La tasa de interés Entran capitales Se aprecia El tipo de cambio Pero que después Eso tiende a ser Compensado En la práctica No sucede O no se verifica De manera Pura La UIP Básicamente Porque los activos Financieros No son Perfectamente Sustitutos Entonces Puede haber Diferenciales De rendimiento Los bonos de Argentina Pueden rendir Más que los bonos Extranjeros Pero puede haber Otros elementos Que disuadan A los inversores De comprar bonos Argentinos Como por ejemplo La posibilidad De que Argentina Desvoltee La posibilidad De que haya Controles de capitales Si vos no puedas Sacar Tus beneficios Por la tenencia Del bono Y repatriarlos Al exterior Diversas cuestiones Que hacen que La UIP No se cumpla De forma Pura Como el modelo Supone Después La idea De tasa De interés De equilibrio Esto es algo Que también Es muy discutible O sea Esta idea De que Hay una tasa De interés Que me genera El nivel De producto Consistente Con el equilibrio De mediano plazo Es discutible Hasta qué punto La tasa De interés Impacta Tan fuertemente Sobre El producto Esto es algo Que está en el corazón Del modelo Como hemos visto En los ajustes ¿No? El banco central Ya sea directamente O indirectamente A través De la curva De Rx Cambiando La tasa De interés Impacta Sobre el nivel De producto Bueno No está tan claro Que haya una relación Tan directa Entre el producto Y la tasa De interés En las economías Reales Y por último Esta idea De que existe Un nivel De producto De equilibrio De mediano plazo Que es independiente De los shocks De corto plazo O sea Todos los ejercicios Las iteraciones Que veíamos Acá en el ejercicio Fíjense que Todo lo que pasaba En el mediano plazo Perdón En el corto plazo En la parte derecha Diagrama del medio Aparentemente Todo eso No tiene ningún Tipo de implicancia Sobre el nivel De producto De mediano plazo Hay como una Desconexión Entre el corto plazo Y el mediano plazo Que de hecho Yo lo hice explícito En la clase Cuando decía Bueno Vamos a ver Primero Hacia dónde va La economía En el mediano plazo Y segundo Cómo llega la economía Al mediano plazo Es decir Qué pasa en el corto plazo Eso es algo Muy característico De las teorías Más convencionales De economía Pero es algo Difícil De aceptar Desde el punto de vista Empírico Porque Daría la sensación De que las economías Están expuestas a Como decíamos En la clase Perturbaciones Constantes En el corto plazo Shocks Es decir Lockout Del campo Sube el precio De la soja El COVID Se pelea El presidente Con el jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Y se cierran los comercios No sé Distintas cosas Que todo el tiempo Pasan Y que es muy difícil Decir que eso No impacta Sobre El nivel De producto De largo plazo De la economía O de mediano plazo Es raro O sea Es una cosa Que parece ser Difícil de aceptar Cuando uno Lo lleva A situaciones Concretas Pero bueno Es algo Muy muy común En los modelos Y en las teorías Más convencionales Y por eso Trabajamos con eso En el modelo de hoy Pero bueno Si ustedes estudian Teorías Más Heterodoxas Por decirlo de alguna manera Este tipo de supuesto No existe O sea No hay un nivel De producto De mediano A largo plazo Al cual la economía Siempre llega Independientemente De todo lo que pueda Suceder en el medio Sino que Hay lo que se conoce Como histéresis ¿No? Histéresis Es un concepto Importado de la física Pero que básicamente Implica Que los valores A los que una variable Tiende En el mediano A largo plazo Están influenciados Por lo que le sucede A esa misma variable En el corto plazo En su tránsito Digamos Así que ese es un punto También importante Tener en cuenta Para cerrar entonces Es importante Que ustedes Conozcan estas críticas Para Que si ustedes Deciden usar el modelo Como probablemente Hagan Porque es algo Que está en la cabeza Como decíamos Al principio De muchos bancos centrales Que lo usen Pero que sepan Cuáles son Las implicancias O cuáles son Las cosas Que ustedes Están comprando Al usar este tipo De modelo Y si Alguna de estas cosas Que ustedes Están comprando Les parece inaceptable Porque les parece Que es muy poco realista O lo que fuera Y entonces Si tienen que buscar Una alternativa distinta Que no Implique Hacer Supuestos Que a ustedes Les parezcan Que van más allá De lo aceptable Según su propio Criterio ¿No? Así que bueno Esto Digamos Un poco Como introducción Al modelo De economía De tres ecuaciones En economía abierta Otra vez Esto no No los exime De leer el libro Pero Pero bueno Espero que como Aproximación Al libro Les haya servido No sé si hay Alguna Consulta Comentario Cualquier cosa Que quieran Decir Bueno Veo Sebastián Que por ahora No hay consultas A ver chicos Si se Se les ocurre algo Se lo planteamos A Sebastián Yo simplemente Por si mientras tanto Van pensando Te rompo Un par de minutos más Para que Vos justamente Mencionaste Recién Digamos Las limitaciones Por si no De alguna manera Que tiene este tipo De modelos Por la cantidad De supuestos Algunos Difíciles de aceptar Plenamente Como pasa en casi Todos los modelos Que utilizamos En la teoría económica Te quería preguntar Puntualmente En lo que tiene que ver Con modelos Que explican Digamos Qué pasa por la cabeza De los bancos centrales Para la toma De decisiones Política monetaria Si conoces Modelos alternativos A este Que yo entiendo Que es el que está Hoy dominando En las universidades Del mundo Es decir Qué modelos alternativos Nos puede dejar Simplemente como introducción A tema No para profundizarlo Bueno En realidad Justamente Al ser este Un modelo Usado por muchos Bancos centrales Es decir Que haya muchos Supuestos Que para uno Sean inaceptables No quiere decir Que el modelo No se use El modelo Es usado Entonces En ese sentido Es un modelo Útil Para comprender Las decisiones Que toman Los bancos centrales De hecho Si ustedes Empiezan a leer La prensa Económica Local O internacional Muchas de las cosas Que ustedes lean Si ustedes Incorporan El modelo Les van a resultar Familiares Porque incluso Conceptos Van a ser Muy parecidos Entonces En ese sentido Yo creo que Es un modelo Útil Y creo que La mayoría De los bancos Centrales Lo siguen Al modelo O las recomendaciones Del modelo Y bueno Y esa es una De las razones Por las cuales A mí me parece Que Bueno Que las cosas No están bien O sea Que hace mucho tiempo Que la economía Mundial está En una situación De fragilidad Sin haberse logrado Recuperar plenamente De la crisis 2007-2008 Y encima Bueno Ahora La crisis Del COVID Y una economía Que está Como ahí Medio Enclenque Cada vez Con mayores niveles De endeudamiento Así que En realidad Yo no No diría Que hay Como modelos Que sean más usados O más útiles Que estos Si uno piensa En la cabeza De los Bancos centrales Sí creo Que En la práctica Por ejemplo Los bancos centrales No No trabajan Plenamente Con tipo de cambio Flexible Como parece acá En el modelo Fíjense que En el modelo El banco central Carriaba la tasa De interés Y el tipo de cambio Se ajustaba En función De la UIP Pero el banco central Nunca intervenía En el mercado De cambios Y eso Bueno Ustedes ya saben Que sí Que sucede No en el extremo De tener tipo de cambio Fijo Claramente Pero tanto en Argentina Y en menor medida En otros países De la región Los bancos centrales Intervienen En el mercado De cambio Para evitar Las fluctuaciones Muy grandes Del tipo de cambio Porque eso Tiene efectos Sobre la inflación Cosa que En el modelo De tres ecuaciones No está Porque No hay nada En la curva De Philips Que incorpore El tipo de cambio Como determinante De la inflación Entonces ¿Qué haría yo? Por un lado El capítulo 10 Del mismo libro Trabaja Con el mismo modelo Pero con otro tipo De regímenes cambiarios Eso le puede dar Un poco más De realismo Al modelo Y después Trabajar Tal vez Con modelos Que incorporen Otros elementos En la determinación De la inflación Elementos Más asociados A Los costos Que están detrás De los precios Que son para mí Un determinante De la inflación Por ejemplo El tipo de cambio Por ejemplo En el caso de Argentina Los precios De las tarifas De los servicios públicos Los precios internacionales De los alimentos Que claramente Tienen un impacto Sobre los precios De los alimentos En la local Y para eso Hay algunos ejemplos Que Se los puedo pasar Digamos Modelos Parecidos a este Pero tal vez Con A ver Sin supuestos No existen Todos los modelos Tienen supuestos Ahí lo dijiste vos Marcelo Pero con supuestos Distintos Entonces En definitiva Ustedes Como profesionales ¿Qué tienen que hacer? Nunca van a poder Trabajar sin supuestos Siempre van a tener Que Que hacer supuestos Para poder simplificar Porque Para O sea El mundo ya es demasiado Complejo Entonces Si ustedes tienen que Hacer una abstracción Para poder comprender Una parte del mundo Van a tener que Sintetizarlo ¿No? Y simplificarlo La pregunta es ¿Cómo Se hace esa simplificación? Es decir ¿Qué supuestos Se hacen? Y ahí ya es una decisión De ustedes Como profesionales Digamos Ustedes tienen que tener El criterio De decir Este supuesto Lo acepto Este supuesto No lo acepto O este supuesto Lo cambio Y lo doy vuelta Para acercarlo más A lo que a mí Me convence Entonces Ahí ustedes tienen O sea Las distintas teorías Económicas Son Distintos menús De opciones En donde uno Tiene distintas Formas de explicar Lo mismo ¿No? El producto La inflación El desempleo Según qué teoría Uses Tenés una explicación Distinta Con supuestos distintos Bueno Ustedes eligen Cuál agarra Mi recomendación En general Es no casarse Con una teoría Porque en definitiva Son teorías Sino tratar De para cada caso Concreto Ver cuál teoría Te da las mejores Herramientas Para entender Mejor El proceso Que vos tenés Hay casos Hay casos En donde Este modelo Que acabamos De ver Tal vez Se ajusta Digamos Los supuestos Que se hacen Tal vez No son muy Lejos O lejanos De la realidad Para una economía En particular Entonces Perfecto Hay que usar Este modelo Pero puede haber Otros casos En la Argentina Por ejemplo En donde Tal vez Los supuestos Que se están haciendo No tienen nada Que ver Con nuestra economía Entonces Ahí hay que buscar Un modelo Que haga otro Tipo de supuestos Yo les puedo pasar Algunos Trabajos Que Que a mí Por lo menos Me parecen más Cercanos En la descripción Te los paso por mail Marcelo Y vos Se los haces llegar Dale Perfecto Sebastián Bueno chicos Si tiene alguna consulta Es el momento Si no nos despedimos A Sebastián Le agradecemos La participación En la materia Y Y bueno Lo que sirve De invitar Es a los Terrenieros Recuperatorio Del primer parcial A que se queden Porque vamos a hacer La revisión Del parcial En un ratito Enseguida Así que bueno Consultas Ustedes me dicen Pregunta Marcelo Dale Dale Y para Sebastián Esto de las teorías Alternativas El estructuralismo No No tiene un enfoque O no hay Una teoría Dentro de esa corriente Que Que sea una alternativa A la economía abierta O no A este A este modelo Digo Sí, sí Por supuesto O sea Dentro del estructuralismo Tenés Tenés muchas cosas Tal vez Los aportes Las contribuciones Del estructuralismo Se hicieron Hace mucho tiempo Cuando todavía Por ejemplo Los bancos centrales No se comportan Como se comportan Hoy Entonces Tal vez no es tan fácil Tener un modelo De las características Del que estuvimos viendo Por parte De la escuela Estructuralista Pero Hay una escuela Que es como La neoestructuralista Que de alguna manera Recoge los principales Elementos Del estructuralismo De los 50 60 y 70 Y trata de adaptarlo Al mundo actual Y eso sí Digamos De alguna manera Desde mi punto de vista Es más útil Por lo menos Para los casos De América Latina Los trabajos Que les pase Van a ir más En esa línea Digamos O sea Por ejemplo La inflación No va a ser Determinada Por una curva De Phillips Sino que va a ser Determinada Por una Sumatoria De los elementos Que componen La Los costos De 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 Entonces De esa Forma Va a ser Mucho más Evidente Mucho más Fácil Ver Qué Impacto Tiene Sobre La Inflación Un aumento En el Tipo De Cambio Que se Puede Producir Como veíamos En el Modelo Por un Ingreso De Capitales Pero Ese Ingreso De Capitales En Vez De Ser Expansivo Termina Siendo Contractivo Y Eso Me parece Que es Interesante Verlo Porque Es Un Poco Lo Que nos Pasa Con Bastante Frecuencia En América Latina Bueno Cerramos Chicos Entonces Quedamos Sebastián En que Me Mandás El Material Que Vos Me Comentabas Que Lo Podés Hacer Llegar Sobre Todo Para A aquellos Que Le Interese Algún Modelo Alternativo O Alguna Otra Cosa Yo Se Las Hago Llegar Y Bueno Tiene La Bibografía Y Obviamente La Charla Queda Grabada Así Que Va a Quedan En Campus Así La Pueden Volver A Escuchar Gracias Igualmente Les paso Las Filminas Para Que No Se Tengan Que Clavar Toda La Grabación Dale Perfecto Te Agradezco Mucho Tu Tiempo Y Andá Descansar Perfecto Que La Pasen Bien Estamos En Contacto Dale